¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl. Estamos en una nueva transmisión en vivo, en este terrible de vivo, en las previas de las elecciones, y vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados, quienes nos acompañarán la noche de hoy, en esta jornada, para hablar de las elecciones y, por supuesto, de todo lo que ustedes también quieran conversar esta noche aquí junto a nosotros. El primer invitado que vamos a presentar en esta jornada es periodista, cauquenino, es también escritor, columnista, actualmente trabaja en Radio Pauta, me refiero al señor Fernando Tapia Lavín. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Hola, Patricio. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un tremendo gusto y un honor estar en quizás el medio de comunicación más influyente de la provincia de Cauquenes, sin lugar a duda, después de lo que han hecho, lo que has hecho en esta última etapa, con gran presencia durante todas las elecciones, todos los hechos noticiosos, así que primero parto felicitándose por, felicitándote por lo que estás realizando a través de cauquenesnet.cl, así que, insisto, para mí un motivo de orgullo estar conectado contigo y a través de cauquenesnet.cl con toda la gente allá en Cauquenes y en la provincia. Gracias, Fernando, gracias por esas palabras, estamos haciendo un trabajito humilde, pero con la idea de llegar a la gente y de informar, por supuesto. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado, él, si es que hubiese pasado a la segunda vuelta, hoy día estaría muy nervioso, porque fue candidato a gobernador regional por el Partido Humanista, uno de los nietos favoritos de Pepa Mela Giles, Iván Sepúlveda, abogado que hoy nos acompaña nuevamente, aquí en Terrible Vivo de Cauquenesnet. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Patricio, un saludo también a Fernando, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Te puedo decir que, lo más importante, Cauquenino Corazón y orgulloso de serlo también. Cauquenino Corazón, orgulloso de serlo, y próximo candidato a diputado, ¿verdad? ¿Ya definido el distrito? Porque usted se maneja por todo el maulo, entonces, diecisiete, dieciocho. Sí, yo solo diré que voto en Talca, a pesar de que soy Cauquenino, voto en Talca. Y nuestra... Y mañana voy a ir a votar a Talca. Ah, y estás en Cauquenes y vas a ir a votar a Talca. ¿O no? ¿O no estás en Cauquenes? Sí, después te cuento la historia, ¿por qué? Cobraremos esa historia. Y tenemos también invitada a Consuelo Veloso, todas la conocemos, ex candidata a convencional constituyente, la teníamos reciencito aquí, pero está un poquito inestable esa señal, así que se nos cayó, pero Consuelo, en cualquier instante, se suma también a esta transmisión, así que vamos a esperar ahí esa reconexión. Estamos en la previa de lo que van a ser las elecciones de gobernadores regionales, acá en la región del Maule, dos candidatos, está Cristina Bravo, de Unidad Constituyente, Democracia Cristiana, su partido, y está también Francisco Pulgar independiente, ambos con perfiles distintos, una campaña que también se ha manejado como por otras aguas, diría yo, más que de las propuestas, por ahí condimes y diretes, acusaciones, una serie de cosas que escapan, ¿verdad?, de lo que se espera de este proyecto para la región del Maule. Además, un periodo de campaña súper breve, súper limitado, entonces que se ve empañado por una serie de situaciones, también acusaciones legales. Vamos a partir preguntándole, así como a modo general, ¿qué les ha parecido todo este periplo desde la elección del 15 y 16 de mayo hasta llegar a esta segunda vuelta? Fernando, tú tal vez con una visión un poquito más global, ¿no?, de todo lo que ocurre a nivel de las elecciones de gobernadores regionales en las 13, en las 16 regiones de nuestro país. Sí, claro, bueno, afortunadamente existen medios como este que se pueden preocupar de las discusiones regionales, ¿no es cierto?, de lo que está pasando fuera de Santiago, porque siento que en general en los medios de comunicación masivos, en los medios masivos, lo que ha primado ha sido la contienda acá en la región metropolitana, con el enfrentamiento electoral entre Claudio Rego y, por supuesto, Carina, ¿no es cierto?, Oliva. Y creo que un poco se ha repetido un poco el tenor de que ha sido esta segunda parte de la campaña, lamentablemente se ha profundizado mucho en las diferencias, yo no he visto muchas propuestas en rigor, lo que sí ha habido mucho ataque de lado y lado, y siento que ese nivel de campaña, por lo menos a mí, me hastía un poco, ¿no? De hecho, yo estoy en un proceso de reflexión si es que efectivamente mañana me animo a ir a votar, porque de verdad que siento que lo que ha habido es mucha descalificación, es decir, basta que tú digas que pretendes votar por alguno y cuando se me viene la andanada increíble, yo incluso he silenciado grupos de WhatsApp porque de verdad que había una borrachera electoral por quienes, por parte de quienes ganaron de manera contundente, que me parece que le ha hecho daño al debate político, el debate de las propuestas. Entiendo además que es una contienda bastante política, porque las competencias que van a tener los gobernadores regionales todavía están muy limitadas, y por lo tanto la señal que va a significar mañana quien gane o pierda, creo que tiene que ver con una lectura política y está muy orientada con la campaña presidencial además. Entonces por eso yo me gusta mucho que se hable más de lo que está pasando a nivel regional, porque entiendo, por ejemplo, que a diferencia de lo que pasa en Santiago, uno de los candidatos fuertes de la oposición, como es el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, le ha entregado su apoyo a todos aquellos candidatos a gobernadores regionales en la segunda vuelta de la oposición, independiente de la habilitancia política. Cuestión que no ha pasado acá en la región metropolitana porque se entiende que acá obviamente se está jugando gran parte de lo que pueda pasar eventualmente en diciembre en la elección presidencial. Así es que en resumen, yo conozco, he escuchado a Cristina Bravo, me parece que una gran candidata, además el liderazgo femenino creo que es muy importante, está teniendo una influencia muy trascendente en este momento en la política chilena, creo que es muy positivo eso, independiente de las tendencias políticas, creo que la mujer esté adquiriendo un rol trascendente, es súper importante. A Francisco Pulgar lo ubico, porque básicamente me lo he encontrado muchas veces en el pasillo del canal donde trabajaba, porque él era un nacido entrevistado como perito forense a los matinales, para hablar de casos de connotación pública, crímenes, ¿no es cierto? Entonces él con su expertise en la portada de ese punto de vista, pero no conozco de verdad las alianzas políticas que están detrás de esa candidatura, se dice independiente, pero lo hemos visto también trabajando con gente específica, el caso de Andrés Velasco en su momento cuando fue candidato a senador, no tengo muy claro qué es lo que hay detrás de las propuestas de Francisco Pulgar, soy honesto, no he leído el programa, nada, sí conozco más a Cristina Bravo y me parece que podría ser una muy buena gobernadora regional, simplemente Y a propósito, y perdón que te interrumpa Fernando, pero a propósito de liderazgo femenino, llegó nuestra invitada aquí, se nos cayó en la señal, pero ahí ya la tenemos, así que presentamos a Consuelo Veloso, excandidata a convencional constituyente de Revolución Democrática y el Frente Amplio, Consuelo, bienvenida una vez más a gautienesnet.cl Muchas gracias Patricio, un gusto como siempre estar en esta plataforma, saludar también a Fernando, a Iván, delante como se me cayó la cosa, quedaron a media los saludos, no escuché mucho, pero ya creo que algo se arregló porque los problemas de conectividad aquí en el Maule Sur son muy grandes, y es algo que me acompaña más o menos siempre, aunque me mueva de lugar, de ciudad, muy cómico, pero bueno, es aquí está. Le preguntábamos, Consuelo, no sé si lo alcanzaste a escuchar a Iván, por qué distrito iba, y tú también vas a ser candidata, ¿o no? Me perdí la antesala, pues no sé de qué. Candidata a diputada, pues, Consuelo, si usted, por la votación que obtuvo en el distrito 18, la verdad es que hay que ser ciego para ver a una futura candidata a diputada por esa zona. Me honra mucho tus palabras, Fernando, creo que somos varios acá en el Maule Sur que te admiramos mucho y te vemos como un gran emblema de acá del Maule, así que gracias, pero bueno, no sabemos, creo que es muy pronto, yo recién empiezo a sentarme, estoy viviendo la costa en estos minutos, estoy dedicada a mi fundación, a hacer a algunas cosas que tienen que ver con mis otras facetas de la vida, así que todavía no hay nada concluyente, pero si fuera a ir a alguna elección de la vida, de lo que sea, siempre sería por el Maule Sur que es el lugar en el que yo he nacido y me he criado, porque no tendría ningún sentido irme para Santiago, para el norte, yo desconozco qué cosas pasan allá. Pero yo no estaba hablando de la elección de diputado, estaba hablando de una elección interna del Frente Amplio, donde yo la vi en algún afiche de candidato, pero agradecemos esa respuesta de todas formas. Hoy sí, sí, estábamos disputando en mi partido en Revolución Democrática la directiva regional, y ganó la lista en la que iba yo, así que también vamos a hacer un trabajo importante en la región del Maule, ahora como miembro de la directiva regional de mi partido, así que sí. ¿Tú, con qué cargo ibas? ¿Con qué cargo ibas? Yo tenía un trabajo de comunicaciones. Imagínate, mira, qué mejor, aquí de panelista, vamos a tener un panelista estable, de Cauquenet, a Consuelo. Voy metiéndome bien ahí en el área de las comunicaciones, voy a pedirle algunos consejos a Fernando. No hay problema, feliz. Y, a propósito, estábamos hablando ya, ¿verdad?, de lo que va a ser esta batalla de mañana, Consuelo, entre los gobernadores regionales. ¿Cómo ves tú la batalla en la región del Maule? ¿Sientes que ha habido una campaña, primero, ideas en este periodo que se dio entre la primera y segunda vuelta? ¿Cómo no? ¿Crees que ha habido un debate de ideas entre los candidatos a gobernadores regionales de la región del Maule en este periodo antes de esta segunda vuelta? Yo creo que no, ¿ah? Temprano compartí una columna que escribió por ahí un excompañero de RD, que es de Talca, señalando cómo es que en todas las plataformas se le daba más cabida a los debates y discursos de la región metropolitana y el resto de las gobernaciones de Chile habían quedado a un lado. Y, sin duda, nos ha pasado acá en el Maule. Yo no he tenido ocasión de, por ejemplo, ver un debate de 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 Cristina Bravo con el señor Pulgar y creo que sería súper interesante para para contrastar posiciones. No obstante, creo que que se han ido ahí como como acercando varias medidas. Yo lo que he podido conocer de los programas no no están muy lejanos entre sí. Creo que son otras cosas las que separan hoy día y que hace ver un poco como dudoso que que es lo que vaya a pasar, aunque yo creo que es muy probable que Cristina Bravo sea la que se alce como la futura gobernadora. Y quien tiene algo que decir en en esta batalla es el señor Sepúlveda, porque viendo sus redes sociales, él entregó su apoyo explícito a uno de los candidatos en disputa. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto, Iván? Bueno, y hay que ser honestos, el lugar donde di la primicia fue acá también. Yo di acá primero, di a conocer la postura que habíamos adoptado como regional del Partido Humanista respecto de apoyar a Cristina Bravo, de llamar a votar por ella, y era básicamente porque nos parece peligroso Francisco Pulgar. Nosotros en un principio no conocíamos esta denuncia que después nuestra candidatura, la candidatura que yo asumí tenía un fuerte enfoque de género y mi programa estaba enfocado en eso. Y la verdad es que el actuar y el accionar en términos históricos, mi cara está atrás, que ha tenido Francisco Pulgar, deja mucho que decir en ese sentido, o sea, su actuación en el caso Navila Riffo y en el caso Ámbar, hablan de, hablan de un machismo, de una misoginia importante que para estos tiempos, los tiempos actuales, no hace sentido. Entonces, nosotros consideramos que era muy peligroso un liderazgo de ese tipo y posteriormente se va a conocer esta denuncia de violación reiterada a una menor de 13 años, por mucho tiempo, digamos, en el tiempo, y bueno, hace poco, no sé, hace dos, tres días atrás salió otra, otro reportaje en el desconcierto en donde se profundiza y hay otras denuncias más también. Entonces, ante una disyuntiva de ese tipo, nosotros no podemos perderlos. Y ahí es donde nosotros decimos que es un liderazgo peligroso. Y bueno, a mí me tocó compartir en muchos debates con Francisco Pulgar y la verdad es que yo nunca le escuché una idea o una propuesta para el Maule en nuestros debates. Más que nada era denuncia, denuncia, denuncia y un poco de victimización, que era perseguido por la izquierda y por la derecha, que él tenía ganas de gobernar con las mejores ideas de izquierda y de derecha. Entonces, nunca hubo un... en todos los debates, yo participé en todos los debates que me invitaron y ahí participamos casi todos los candidatos y candidatas. Nunca de verdad le escuché una propuesta. Cuando le hicieron la pregunta respecto de qué pensaba él y cuál es su propuesta respecto a determinado tema, siempre hablaba de denuncias y se victimizaba él. Entonces, a mí nunca me causó buena impresión ese liderazgo. Bueno, de hecho, tú en su momento, antes de que se conociera, verdad, esta denuncia de violación de una persona que era... que él... a la cual él, digo, era cercana a su familia, según los antecedentes, tú habías hecho también un punto acá en Cauquenesnet al desempeño de él en algunos casos de connotación pública, como en el caso de Nabil Arrifo, ¿no? Donde él, por ejemplo, participaba de panelista en algunos programas matinales, estando trabajando para la contraparte, digamos, y eso no se sabía, y lo hacía desde una postura que uno no tenía conocimiento cuál era, ¿verdad? Por ahí señalando también algunas de sus teorías dentro de su trabajo y que fue fuertemente cuestionado también ese actuar que tuvo en su momento. Sí, por supuesto, entonces, de hecho, no fue una postura mía la de apoyar a Cristina Bravo, sino que fue como el conjunto que nos reunimos en ese en esa asamblea regional de apoyar a Cristina Bravo, y Cristina también fue una persona que se mostró súper abierta en los temas que a mí me interesaban relevar en mi candidatura, en el tema de género, y por cierto, también en los temas de la diversidad sexual, que que varias veces hice el punto yo en mi candidatura de una manera bastante colorida, y ella, de hecho, en esa en ese punto encuentro que tuvimos el viernes pasado, ella recibió mi programa respecto a las diversidades sexuales, que que era un programa, que eran ideas bastante potentes, como el cupo laboral trans, la oficina de la diversidad sexual, y ella siempre se mostró llana a eso y lo recibió, entonces esperemos que si es electa, lo pueda cumplir también. ¿Cuáles serían los principales puntos que a ti te interesaría que estuvieran dentro de un eventual gobierno regional de Cristina Bravo, de los que tú le planteaste, de los que estaban en tu programa? A mí lo que me interesa es el cupo laboral trans, también se lo plantea una vez a Nelly, en un encuentro que tuvimos en una, en la plaza vieja, me parece fundamental, y también, como dije, abrir la oficina de la diversidad sexual y crear políticas que busquen la prevención de la violencia y de la discriminación hacia nosotros, entonces esos son los pilares fundamentales. Bueno, también me gustaría que se profundizara en una región con perspectiva de género y que también se potenciaran los emprendimientos de las mujeres, tanto en el mundo rural como en las ciudades, creo que es muy importante y siempre ha sido el mismo punto, o sea, la realidad que viven las mujeres con la pandemia es mucho más difícil de la que hemos enfrentado a los hombres, y ahí como sociedad y como gobierno hay que hacerse cargo respecto a eso. Bueno, señalar en todo caso que en esta materia, en el caso de Francisco Pulgar, esta es una investigación, se está indagando al respecto, no hay ninguna sentencia al respecto, él ha señalado que se trata de una estrategia política para afectar su candidatura y que, de hecho, culpa a algunos sectores políticos y a la democracia cristiana puntualmente de esta situación. ¿Qué te parece a ti, Fernando, que se mezclen estos temas y finalmente tengamos que estar hablando de acusaciones de violación, estar más ligado también a las descalificaciones que hablar de propuestas para una región que la necesita tanto, además? Así es, bueno, no me extraña la guerra sucia en la política, no es de ahora, ha existido siempre, lo que pasa es que ahora se multiplica por muchos millones porque las redes sociales son súper potentes, entonces es re fácil apuntar con el dedo acusador y después simplemente dejar que eso pase y generar un daño. Yo creo que es súper importante, primero, dejar que en este caso la justicia, quienes tengan la responsabilidad de hacer la investigación, la hagan y, bueno, encuentren la verdad porque me parece que es una denuncia muy potente, muy grave y que obviamente afecta a cualquier opción electoral de alguien que se está presentando un cargo público, en este caso al perito forense Francisco Pulgar. Lo vemos en todo el territorio y en todas las elecciones, han habido, ha habido guerra sucia y después esas denuncias quedan en absolutamente nada, muchas veces ocurre eso. No estoy diciendo que este sea el caso, no les quiero bajar el periodo para nada, me parece que es gravísima la denuncia, es para tomarlo en serio, pero es para que se investigue primero, o sea, no puede ser que se instaure y permanezca en nuestra sociedad esto de hacer la denuncia y que nos quedemos en eso simplemente y generar un daño que es evidente, o sea, aun cuando después se diga que el hecho no pueda ser confirmado, el daño está hecho, ¿entiendes? Entonces creo que independiente del personaje, estamos conviviendo con ese riesgo permanentemente, con el uso, creo yo, desmedido, irresponsable de los medios, de las redes sociales primero, y también como los medios de comunicación han sido poco púlculos muchas veces en términos de filtrar también qué tipo de información es la que se tiene que publicar o no, en el sentido de que tiene que ser responsable, con pruebas, con antecedentes bastante serios, digamos. Se ha perdido un poco eso, lamentablemente, porque, bueno, hay una competencia también de los medios de comunicación para estar permanentemente en la boca de las personas y claramente que eso tampoco ayuda mucho. La verdad no tengo mucho que decir al respecto porque, insisto, no lo conozco a Francisco Vulgano, lo ubico, por cierto, insisto, como comentaba al comienzo, muchas veces me lo encontré en el pasillo del canal donde trabajaba porque era un invitado permanente ha sido a los matinales en su condición de perito forense para hablar de situaciones, digamos, que tienen que ver con hechos delictuales y que generan una situación, obviamente, en la sociedad, pero más que eso no conozco y entiendo además que en términos de propuestas como dice Iván, ¿no? Porque sí, bueno, lo que pasa es que yo sostuve una charla, coincidí en una, en una, en un evento político, digamos, con Cristina Abrao, que fue en el cierre de la campaña que se hizo de manera telemática de Ricardo Montero Allende, yo estuve apoyando a Ricardo Montero Allende, pero reconozco que Consuelo era una gran candidata también, y ahí coincidí con Cristina Abrao y la conocí, así es que, bueno, eso es lo que puedo decir al respecto, ¿no? En relación con este tema en específico que atañe al candidato mañana a gobernador regional. Levantó su dedo acusador, Consuelo Veloso, ante esa. El dedito del lagos. El dedito del lagos. Y ante esta falta de propuesta, falta de debate, Consuelo, ¿cómo crees que va a ser la participación mañana? Yo, no sé, siento, por ejemplo, en mi opinión personal, que no hay mucho, mucho ánimo o mucho ambiente de elecciones, así como que la gente no sé si va efectivamente a ir a votar en más hasta mañana. Yo quiero decir dos cosas. Dígalas que quieras. Por al lado, respecto a la pregunta o a lo que se conversaba respecto a Francisco Pulgar, yo creo que el principio de la presunción de inocencia existe por algo. No obstante, yo puedo, como muchos otros y otras legítimamente, pensar de que hay razones fundadas para decir que quizás este caballero tuvo alguna clase de implicancia en este delito que se le imputa, que por cierto es una denuncia que está presentada, la víctima se ha acogido con distintas organizaciones y colectivas feministas, por tanto no es un X. Hubo una entrevista, de hecho, con la víctima en carácter de protegida, donde manifestó y parece bastante concordante el relato que tiene la víctima con el resto de las denuncias de abuso y violaciones que hemos visto en la vida. O sea, no es necesario tener formación en derecho para saber que estas cosas pasan, que más o menos suceden en esas circunstancias que es las que se relata el caso y que podría ser cierto. Pero para no meternos ahí en problemas, tenemos que reconocer lo que decía inicialmente, que hay una presunción de inocencia que existe por algo. Entonces, bueno, esperemos a que sean los tribunales de justicia los que vayan a dar un veredicto respecto a si este caballero es culpable o es inocente. No obstante, porque no me quiero meter ahí porque creo que, claro, tiene que dictaminarlo la justicia, los tribunales, pero lo que decía Iván recién es sumamente importante y son los casos en los que él estuvo implicado antes, que hablan de un liderazgo, como bien decía también, que es un poco, no sé si fue la palabra, pero a mí me parece preocupante. Creo que una persona que estuvo dando declaraciones tendenciosas a fin de favorecer a su propio defendido, para quien él trabajaba en ese entonces, que era el agresor de Nabila Riffo, tratar de involucrarla con una red de trata de personas cuando era una víctima a la que le habían arrancado los ojos. Eso me parece de una falta de escrúpulos inmensa y en eso creo no estar cometiendo ningún tipo de delito al decirlo. Al igual que el hecho de, según leí, también había participado en el caso de Ámbar y había ingresado, disfrazado como PDI la escena del crimen de una manera ilegal, a mí esos dos antecedentes sin siquiera pasar al punto de que sea real o no la cuestión que se le imputa, me parece preocupante. Creo que alguien que no tiene, yo no conozco a Francisco Pulgar, ojo, no tengo ninguna especie de animadversión especial en contra de él, pero creo que ya teniendo esos antecedentes a mí me daría susto que una persona que no conozca esa clase de límites vaya a estar a cargo de tomar decisiones en la en la región. Eso creo que es importante dejarlo claro porque incluso tomando como cierto el hecho de que puede ser una maniobra para desprestigiarlo, podría ser, porque no podemos pensar eso legítimamente otro o no, pero ya con esos dos antecedentes a mí me da la sensación de que no, no es correcto. Yo no soy fan tampoco de Cristina Bravo. A mí en general la forma en la que se comportan las cúpulas de su partido, no así los militantes de base, yo conozco a muchos y he trabajado con muchos demócratas cristianos a quienes quiero mucho, sé que hay gente sumamente comprometida, pero las cúpulas de repente se toman decisiones que no representan a las bases necesariamente y por eso yo con la democracia cristiana no comulgo mucho, no obstante los momentos históricos nos demandan situarnos en algún lado y yo no voy a llamar en ningún caso a votar a la gente que vaya a votar por Cristina Bravo, por ejemplo, pero yo personalmente voy a votar por ella, porque creo que en este momento es lo que lo que mi sentido común, lo que mi responsabilidad política me dice que tenemos que hacer ante este eventual riesgo de una persona que no sabemos para dónde va y si bueno ha tenido acercamientos con Iván y con otra clase de organizaciones y se ha comprometido programáticamente incluir ciertas demandas o medidas necesarias en su época de como gobernadora de ser electa lo encuentro genial. Ahora la gente yo no sé qué tanto vaya a participar ya, volviendo a la pregunta, yo no sé qué tanto vayan a... Por lo menos ya sabemos que usted sí va a ir a votar, candidato, voy a decir Consuelo. Sí, hay que ir a votar, aunque sea votar nulo o votar en blanco, pero si uno tiene la posibilidad de ir a votar, hay que ir a votar. Yo no sé qué tanto va a ser la participación, sí, lo miro con un poco de preocupación, al igual que como fue con los constituyentes, tampoco la gente votó tanto, por lo menos en nuestro distrito, específicamente por constituyentes, salían hartos votos en blanco en mesas igual, y eso implica que estas dos elecciones, que era constituyente y gobernador, es un poco desconocido y creo que no se informó lo suficiente, así que no sé cómo vaya a estar la participación, ojalá que buena, pero si no igual vamos a tener a uno de los dos. Claramente, ahí va a tener que la gente que vota en la región del Maule decidir inevitablemente por una de las dos opciones. Y tú, Iván, ¿cómo crees que va a estar la participación en nuestra región? Tú que tienes como parte de la mesa del Partido Humanista, no sé si eres parte de la mesa, en verdad eso como que lo inventé, parte de la mesa del Partido Humanista en la región del Maule, si tienes más redes para ver un poco el ambiente de la región, ¿cómo percibes esto? Aclarar que yo fui presidente regional del Partido, ya no lo soy, ahora soy parte del equipo de coordinación nacional, parte de la directiva nacional del Partido. Así que en la región del Maule soy un militante de base más muy disciplinado respecto de las decisiones que toma el colectivo. Yo creo que la participación va a ser baja, y esto se debe, bueno, que no hay ambiente de elecciones, bueno, estamos viendo una pandemia que, por ejemplo, en la capital, en la región del Maule, está todavía muy alta, nuestros niveles de casos activos son muy altos, hoy día tenemos 100 casos activos en Cauquienes, Talca, las cifras están disparadas, en Curicó se han estabilizado un poco, pero siguen siendo altas a nivel regional, las cifras son muy alarmantes, eso por un lado, y lo otro es que el gobierno nos ha hecho la tarea de informar respecto a este proceso eleccional, no lo hizo ni con los constituyentes, ni con los gobernadores regionales, pasámonos con ningún proceso eleccionario, había muchas dudas respecto de este proceso, los que hacíamos campaña y estábamos en terreno, teníamos que hacer pedagogía respecto del gobernador regional y también de los constituyentes, como lo dice Consuelo, la gente no sabía que se elegían, mucha gente no sabía que se elegían gobernadores y constituyentes, entonces, y eso se debe a que no había una estrategia por parte del Estado de informar de lo importante que son estos dos cargos, así que ahora para la segunda vuelta con mayor razón esto va a pasar desapercibido, y a mí me preocupa el abstencionismo, pero bueno, espero que la mayor cantidad de gente vaya a votar, va a ser un proceso mucho más expedito que el del 15 y el 16 de mayo, se va a votar por una sola, va a haber una sola elección, por así decirlo, entonces, y además con dos opciones, entonces el voto va a ser mucho más fácil, mucho más rápido, así que por favor la gente vaya a votar. Fue un poco, un poco inentendible, digo que tal vez en este proceso no hubiese existido franja, porque hubiese sido más fácil, ¿no?, diferenciar la diferencia entre los candidatos, teniendo en cuenta que eran solo 13 regiones, dos candidatos por región, y hubiese sido una oportunidad tal vez más, más, más clara para que la gente pudiese conocer de verdad a sus candidatos a gobernadores regionales, y no se dio finalmente esta instancia de que hubiese una franja televisiva, lo que es sin duda lamentable en cuanto a la información, porque como dicen ustedes a nivel nacional, los medios se centraron como en mil debates entre Orrego y Oliva, y que iban a debatir las mismas cosas todos los canales, todos los programas, entonces era muy, y el resto quedó súper invisibilizado, y se dan situaciones como en el Maule, finalmente que pese a que hay solo dos candidatos, se conoce poco las propuestas de cada uno, pero además esto, a esto. ¿Te puedo hacer un apunte, perdón, respecto a eso, Patricio? Por favor, todo lo que acabas de decir que es muy importante, porque cuando se decide aplazar las elecciones, el gobierno presenta un proyecto de ley para aplazar estas elecciones, la oposición agregó que para la segunda vuelta hubiese franja electoral de los gobernadores regionales, y fue Chile Vamos quien se opuso a esto, así que que no tengamos franja, y que los chilenos y las chilenas, en este caso movilinos y movilinas, no sepan de las propuestas de los candidatos que están disputando la elección ahora, es culpa única y exclusivamente de Chile Vamos. Perfecto, he hecho el punto. Consuelo, ¿tú quieres agregar algo? No, es súper importante lo que menciona Iván, porque dentro de muchas otras cosas, también se pusieron al transporte gratuito, por ejemplo, que es súper importante, porque hay muchas personas que uno le dicen cuando ando haciendo campaña, también se da, me imagino, mucho más en Santiago, donde las distancias son mucho más extensas, pero ¿cómo voy a ir a gastar, no sé, 1.600 pesos, si con suerte me alcanza para la comida del día, que es una realidad, no estoy exagerando en ningún punto, voy a gastar 1.600, más que vaya mi marido, 1.600 más quizás, más que vaya mi hijo, 1.600, entonces se gasta la plata de la alimentación de un día de una familia, quizás por ir a votar, y más encima no te informan, como que no encontráis en ningún lado donde se están enfrentando los candidatos a gobernador y gobernadora públicamente, a menos de que seas de la RM y puedas ver a Orrego y a Karina Oliva todos los días, todo el día. Entonces, ¿cómo la gente va a ir a votar? Es súper difícil exigir algo así, y como siempre igual hay responsables, y en esta pasada, puntualmente, lo que menciona Iván y lo que acaba de agregar yo es el gobierno, y en el fondo los parlamentarios del oficialismo. O sea, claramente, claramente, va a haber mucho menos participación, o sea, no esperen que se llegue al no sé cuánto, casi el 50% de participación que hubo en la elección anterior, por todos estos motivos que ustedes están diciendo, pero no solamente por eso, sino porque además hay un porcentaje importante de gente que no se siente interpretado por ninguno de los candidatos que va en esta segunda vuelta, que quedaron fuera, digamos, porque simplemente su candidato perdió, como podría ser el caso de los que votaron por Iván, que no necesariamente se van a entusiasmar con ir a votar mañana. Yo le sumo otros aspectos que son importantes, que me pasa a mí, por ejemplo, que es que mañana, o sea, yo tengo fútbol desde las 9 de la mañana todo el día con Copa América, Eurocopa, o sea, es súper difícil ir a, no sé, salir de la casa, con lo que va a estar viendo uno viendo por televisión, para ir a votar, digamos. Entonces, más la pandemia, por cierto. Entonces, yo creo que va a haber un nivel de abstención bastante importante en la jornada de mañana, a nivel país. No sé si la región, bueno, la región montropolitana, yo lo comentaba al comienzo, siento que se ha transformado en una pequeña disputa con tinte presidencial, entonces, evidentemente que eso genera un morbo específico, y probablemente los medios de comunicación van a estar también volcados durante todo el día respecto de eso. Pero pongo solamente esa advertencia porque somos muchos los que somos futboleros, yo sé que no a todo el mundo le gusta el fútbol, pero mañana hay Eurocopa de las 9 de la mañana, y comienza la Copa América, y el lunes juega Chile, y bueno, hay mucha noticia en relación con eso, va a ser difícil despegarse del teléfono. Mucha noticia en desarrollo. Exactamente. Oye, que terrible hoy día, yo me puse a ver la Copa América, como porque tenemos la escoba en Chile, entonces uno como que busca, perdón, la Eurocopa, y la Eurocopa como relajarse, se pone a ver el partido de Dinamarca con Finlandia, y ahí queda aún más angustiado, fue terrible lo que vimos hoy día, y era como, no nos queda nada. Totalmente. Y Alexis lesionado, sí. No nos queda nada. No, sí. Alexis lesionado, a toda la primera parte. No. Sí, sí, no sé, está con mucha, con mucha información en la jornada de mañana domingo. Vamos a hacer, yo de verdad, yo estoy dudando de verdad, tú hablo en serio, yo estoy dudando. Vamos a hacer, mira, votar mañana. Vamos a hacer un paréntesis deportivo después, Fernando, porque tenemos que aprovecharte para que nos hables de Copa América, de las proyecciones de Chile en este proceso, y de otras, y también la en la Copa Chile. Exactamente. En la Copa Chile, sin duda, además, les recuerdo todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas en nuestra caja de mensajes, pero lo que decía Fernando es súper interesante, porque por una parte está la participación. En el caso de Santiago, por ejemplo, la gente de Chile Vamos, de la derecha, no tiene candidato. Entonces esa gente efectivamente va a ir a votar, se dice que podría ir a votar en rechazo a un candidato, o a una candidata, pero uno no sabe finalmente si en verdad se van a movilizar para aquello o no han habido candidatos presidenciales que han llamado a votar por una de las opciones. En el caso de la región del Maule también, porque Chile Vamos tampoco tiene candidato, y el candidato pulgar, que en algún momento se le asoció una relación de amistad estrecha con el senador Castro, ex RN, según él no tiene ninguna relación de amistad con el senador, entonces por lo tanto cierra también la puerta a ese sector. Entonces uno dice, bueno, la gente de Chile Vamos, de la derecha, en el Maule, ¿se va a levantar mañana para ir a votar o le va a dar lo mismo, o se va a quedar en su casa viendo como espectador lo que ocurra? Le tiro la, 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 esta reflexión primero a Consuelo. Está difícil saber quién es quién en estos tiempos, realmente porque, por ejemplo, Cristina Bravo igual decían, corríjame si me equivoco, que había participado como funcionaria de Piñera en algún momento, en algún cargo, no sé si es así, pero lo he leído en varios lugares, por eso si tienen por ahí el datito, si lo la reconozco, entonces había muchas dudas sobre hacia dónde se iba a volcar la derecha, a votar por Pulgar, o a votar por Cristina Bravo, a Pulgar igual decían que era como de derecha, pero en realidad tenía más redes tejidas como con la concertación, entonces está bien difícil saber, ahora igual a Pulgar le beneficia el hecho de que es independiente, y hoy día en un voto castigo a los partidos tradicionales la gente claramente, ilegítimamente, ha ido a optar por los independientes, entonces el hecho de que él se presente como tal, creo que en cierto punto le puede favorecer, no sea que, no sé a qué punto, igual Cristina Bravo tuvo una excelente votación en la primera vuelta, entonces es muy probable que eso se replique y que se vayan votos hacia ella, yo creo que va a ganar ella, eso es lo que me dice como mi tacto, ahora quién va a apoyar la derecha o no, no sé, porque igual como decíamos delante en broma, la derecha en Santiago, o sea, la RM, apoya a Orrego, que es un DC, en este caso no sé si se va a ir en la misma línea, claramente Orrego es un hombre muy conservador y muy, que a uno le genera un poco de dudas sobre si está más a la izquierda o más a la derecha, y queda claro con los apoyos que igual que ha recibido, y todos los candidatos de Chile Vamos salieron a decir que lo apoyaban a él, entonces hay una tendencia. Está un poco revuelto el ambiente, también hay que recordar que en el norte, por ejemplo, estaba tanto Gorich como Paula Narváez apoyando un candidato de oposición, digamos, como la fuerza, se unen las fuerzas donde, donde tienen solo un candidato, entonces está un poco revuelto todo, todo este ambiente político. No sé qué. Lo extraño que tú nos preguntas a nosotros cómo ha votado la derecha y yo tengo la sensación de que aquí ninguno vota por la derecha jamás, entonces no tenemos respuesta. Yo creo que va a pasar lo mismo que en este panel, no llegó nadie de derecha, no va a llegar nadie de derecha mañana a votar. Pero, pero bueno, vamos a ver también como espectadores cómo va a ocurrir aquello. Hay varias alertas de que podría haber una alta abstención en Cauquienes, lo decía Iván, hoy día hubo veintiocho casos de, o se informaron veintiocho casos de coronavirus, hay cien casos activos, solo en la comuna de Cauquienes hay ciento treinta y algo, se me olvidó el dato, a nivel provincial. Entonces, en Peyúgue hubo ocho casos, pero ayer hubo más cerca de. Justamente, entonces, las cifras están súper complejas a nivel provincial y inevitablemente a la gente les asusto salir en esas condiciones, a exponerse, a estar en contacto con otras personas, pero bueno, vamos a tener que ver y analizar ese tipo de situaciones, pero vamos a ir a comentarios porque ya tenemos hartos comentarios y hoy día no hemos saludado. Vamos a partir uno que ya estoy viendo mi nombre aquí. Saludos al periodista de parte de tía Ruth Espinosa, y bueno, que gane lo mejor para Cauquienes. Gracias a la tía Ruth Espinosa. A la tía Ruth. Marcelo Osvaldo Waddington Guajardo dice felicitaciones por hacer este tipo de programa, el alcalde electo de la comuna de Chancos, así que también le mandamos un saludo gigante desde acá, desde cauquienesnet.cl, y lo invitamos también un día a conversar, hay que sumarse a nuestro panel para esta conversación. Más opiniones, Gabriela Reyes dice pulgar nefasto, Ricardo Verdugo dice hashtag Cristina Bravo, el mismo Ricardo Verdugo dice que la participación será baja. Pablo Tepe. Perdón, es la persona que fue Ricardo Verdugo el que fue en la primaria ahí de hecho de Cauquienes. Exactamente, el ex candidato de C, hoy independiente también, sí, todo el mundo está siendo independiente. Pablo Tepe dice súper clara Consuelo Veloso, constituyente IQ 13. He cambiado el nombre, tengo que cambiar. Me da nostalgia. El IQ 13, claro, ya no corre. Estamos esperando el nuevo número, pues Consuelo, la nueva letra y el nuevo número. Marcos Jara dice vamos con Cristina Bravo. Bueno, recordar que no hay que hacer propaganda a esta altura, pero son comentarios. Fabiola González dice cariños a Consuelo Veloso, la fanaticada de Consuelo Veloso una vez más está siendo presente esta noche en Cauquienes. Marcos Jara, Consuelo Veloso, constituyente. Yo yo escuché que Consuelo consiguió uno, o sea, uno de cada cuatro o cinco votó por ella. Ese es el promedio, me parece, me escuché eso, no sé si sea así, pero fue realmente. Mira, yo no hice la cantidad de votos que consiguió. Yo no hice ese análisis, pero yo estaba, estábamos atentos al escrutinio de las mesas y en constituyente era demasiado notorio, sobre todo en las primeras mesas, porque Consuelo sacaba dieciocho votos, por ejemplo, y todo el resto sacaba un solo número, solo un dígito, cinco, dos, tres, cuatro, entonces, y después, por ahí, empezó otro candidato de la derecha a sacar un poquito más de voto, el señor Noman, que solo sacó voto en Cauquienes, parece, y Fernando Salinas también después empezó a sacar hartos votos, pero las primeras mesas eran muy marcadas para Consuelo, de las que se tenía información. Y bueno, y Consuelo, finalmente fuiste la tercera mayoría a nivel regional, ¿verdad? Sí, la tercera mayoría. Ah, regional. No, del distrito. No, del distrito. Ah, del distrito. Sí. Bueno, las cuatro mayorías fueron mujeres, de hecho. Fueron mujeres, sí. Eso me parece muy bacán, y yo personalmente me siento muy orgullosa de los resultados. Yo había hablado con Patricio antes, cuando tuvimos este último debate, que estuvimos con Fernando, estuvimos con Ricardo Montero, estuvimos con Leroy, y conversamos un rato por teléfono y yo le decía, bueno, el panorama es incierto, la cosa está difícil, pero te juro, le decía, que yo puedo dormir tranquila y darme por ganadora, pero como para mi tranquilidad espiritual, sigan en Cauquenes y en la costa. Y fue precisamente eso lo que pasó. En San Javier me parece que también, pero Cauquenes y la costa, aquí están mi familia, mis amigos, la gente que uno lo conoce y que también comparte esta identidad cultural. ¿Qué tiene que ver? Porque cuando uno es de un lugar, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno sale y se encuentra con otro Cauquenino, es como, oh, Cauquenino. Sí, claro. Entonces, como, recibir ese cariño acá es súper importante, y me siguen escribiendo, mucha gente siempre me me escribe, a pesar que ya han pasado como 20 días, creo, desde las elecciones, me siguen escribiendo cosas muy bonitas y mi gratitud y mi corazón, así como todo el tiempo, soy muy llorona, siempre lo digo, porque me emociono mucho cuando cuando me dicen cosas bonitas. Bueno, lo mejor está, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, yo creo que tú eres una gran candidata diputada en el futuro próximo. Estoy lanzando tu campaña, de hecho, puedo ser tu gesto de comunicación. Fabiola González, a propósito, dice tremenda mujeraza en el panel, haciendo, por supuesto, alucinar a Consuelo. Acá, Carlos Silva dice, Iván debió haber estado en esta segunda vuelta. Hay un viudo de Iván que tal vez mañana no vaya a votar. No, 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 no. Carlos Silva no es vivo, porque es mi pulolo, antes lo voy a echar al agua, eh. Ah, sí. Y bueno, en pos de la transparencia, bueno, claramente entonces no va a ir a votar mañana. Sí, no va a votar la transparencia. No, él vota en Santiago, él va a ir a votar en Santiago, es un compañero militante de Consuelo, así que él... Ah, ya se lo va a votar. Vamos con... Alex Rodrigo Zapata Palma dice... Ese es para mí. Opio para otro momento. Opio para otro momento, dice. A propósito, seguramente, el comentario que dice que hay gente que está pensando en votar mañana porque hay tanto fútbol en la tele, que ver... A propósito de eso. Fabiola González dice, Consuelo, ¿tienes en mente postularte a algún cargo político? Contéstala a tu gente, Consuelo. Ya lo ha dicho. Me voy a dar color. Hay que tener condiciones, le voy a... Si el pueblo lo pide. Claro. Si el pueblo lo pide, ¿quién lo comentó? No. No, miren. Mi respuesta es como siempre la misma y tiene que ver con lo que yo decía antes de estas elecciones, que me decían, ¿qué va a pasar contigo si pierdas? Yo decía, mi vida política no empieza ni termina con la convención constitucional. Entonces, yo soy candidata, digo, como si fuera gran cosa, soy candidata, tengo como ocho años más o menos, siempre metí ahí en la directiva, pasé por todos los cargos, salí presidenta, cuarto medio, muchos, muchos, muchos años, en mi facultad igual, entonces yo sin duda me voy a postular a un cargo político. ¿Cuándo? En la incertidumbre. Vamos a ver. Pero de que me voy a postular a otro cargo, sí, sin duda. Y espero contar con el apoyo y con el cariño que he tenido hasta ahora. No me cabe duda que así va a ser. Fabiola, yo creo que va a votar por ti. Humberto, aquí me querías, dice Copa Chile, que independiente no podrá jugar de local, a pesar de que el presidente vino a inaugurar el estadio. Un gobierno del que no esperamos nada, pero siempre logra desplaudarnos. Saludos a Humberto. Saludos a Humberto. Aquí tú nos puedes dar alguna opinión, Fernando, referente a Copa Chile y que los partidos de Copa Chile son encuentros únicos, no hay ida y vuelta, entonces se juegan en un solo... Independiente le toca con Fernández Vidal, ¿no? Exactamente, se arregló eso por temas geográficos, inventaron un supuesto sorteo, pero en realidad lo que hicieron fue un sorteo bastante dirigido en donde se evitó que haya mucha distancia entre los equipos que se van a enfrentar a esa primera ronda de Copa Chile para abaratar los costos. Entonces juega con Fernández Vidal, que es un equipo que está ascendiendo, entre comillas, por secretaría. No está confirmado, pero ya este es un gesto que hace la NFP de programar este partido con nombre y apellido. Fernández Vidal, antiindependiente de Cauquete. Bueno, ahí vamos a ver cómo le va a Independiente y que tendrá que jugar de local en Talca. Independiente, entrena en la octava región, juega de local en Talca, es muy... Bueno, ahí está la tarea para los políticos, tienen que reformar la ley de sus cianónimas deportivas, si están llegadas los empresarios del fútbol. También fue privatizado el fútbol y resulta que se olvidan cuando llegan a cargos públicos de hacer estas reformas, pero lo potente que es el fútbol, lo potente, lo que mueve, la masa que mueve, es muy impresionante. O sea, está claro eso, pero además el aporte significativo que han hecho los hinchas, las hinchadas organizadas. O sea, es cosa de ver lo que pasó en el estallido social. Quienes estaban ahí empujando con mucha fuerza también lo que estaba sucediendo en las calles, las hinchadas organizadas. Pero si te vas más atrás, yo tengo un recuerdo muy patente que las primeras protestas en contra de la dictadura ocurrieron en los estadios, en las manifestaciones que se hacían en los estadios de fútbol. Y bueno, lamentablemente el fútbol ha sido privatizado y ocurre esto que tú dices es muy común, ¿no? Le pasa a la calera. La calera está funcionando prácticamente en Concon. O sea, yo no hay identificación con la ciudad. Independiente, en Cherenquirigüe, los dueños no tengo idea dónde son, los futbolistas no creo que se pueden pasear porque nadie los conoce, porque nadie, no hay esa identificación y está ocurriendo en general con todos los clubes de fútbol chile, no los más importantes, por cierto, pero aquellos que son comprados por empresarios para aprovecharlos para hacer negocios. Bueno, y esto se suma... Lo vi terrible para evitar cambiar la ley de sociedad anónima. Yo cuando fui asesor legislativo, el diputado con el que yo trabajaba, estaba en la comisión de deportes y cuando recién ingresó, se inició el periodo, se trataron de hacer reforma a la ley de sociedades anónimas y la verdad es que el lobby era bien impresionante y la actitud que tenía la NFP también de demostrar ahí en la comisión de deportes cómo es el fútbol, o sea, la forma de manejar el fútbol es muy impresentable, para qué hablar del fútbol femenino, o sea, las jugadoras de los equipos profesionales, o sea, deportes y quique, nos contaba la ANCUP, que es la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino, que es una gran iniciativa liderada por grandes mujeres, por la Tess Sternauer, la Jona Rothfeld, grandes referentes del fútbol femenino que nos contaban que, por ejemplo, en deportes y quique les apagaban las luces del estadio, se tenían que duchar con agua fría, el equipo de fútbol femenino de Rangers jugaba en Villalegre, ni siquiera le pasaba en la cancha del estadio fiscal de Talca, entonces las precariedades del fútbol femenino son terribles y la NFP no se hace cargo de ello. No, claro. Bueno, Iván se declara también un gran hincha de Independiente de Cauquienes, y por algunos problemas que todavía no sabemos, en la construcción del nuevo estadio de Cauquienes, que tiene butacas muy hermosas, pero hay alguna falla que no permite que Independiente pueda jugar de local en el estadio fiscal, hoy municipal, de Cauquienes. Es súper chistoso, porque cuando yo vivía en Talca, Independiente jugaba en Cauquienes, entonces tenía que de repente viajar para poder, pero no lo veía súper poco, y ahora que estoy en Cauquienes, juego en Talca. Tal vez tú eres Jetta. Le echan la culpa al presidente. Vamos a seguir con comentarios, tenemos varios comentarios atrasados. Dani Veloso dice, qué buen programa, muy buen aporte, gracias por mantenernos informados. Tenemos a Bárbara Jofré, voy por Cristina Bravo, a ambos les hablé por un problema con nuestra APR, y solo de parte de Cristina tuve respuesta. Esto, interesante este comentario, porque hay que señalar que, por ejemplo, Pulgar ha hecho mucha alusión y alarde de que él es un candidato súper ambientalista y que por estar involucrado en causas ambientalistas lo están persiguiendo de muchas partes, entonces suena un poco extraño que no ponga atención a este tipo de cosas también, sobre todo teniendo en cuenta que la sequía, el saqueo y la escasez hídrica han causado muchos estragos en la región del Maule. Vamos con otros comentarios, Nancy Alvear Bravo, gran pérdida Consuelo, debió estar representándonos, dice. Las viudas de Consuelo Veloso, que la querían ver en la Convención Constitucional. Carlos Silva dice, hey, acá hay fanaticada de Iván también, los miles que votaron por él. Carlos Silva ahí, a toda prueba. Está bien. Eso, mierda. Y se dice, ¿quién está bien? Y pone un no. Lo llevé obligado al estadio. Ah, lo llevé obligado al estadio. Lo dice fanático, lo llevé, fue muy chistoso, lo llevé a ver porque estaba en Villan Santiago, en Recoleta, y lo llevé a ver el partido con Deportes Recoleta. Y fue justo cuando hubo un paro de los futbolistas profesionales, y tuvieron que jugar con juveniles y Deportes Recoleta nos ganó 8-0. Están acumulando puntos negativos, Iván. En tus participaciones con Independiente. Oye, pero para que vean que no solo Carlos está apoyando a Iván, porque justamente Fabián dice Iván Sepúlveda, el mejor candidato a gobernador regional, nos perdimos una gran oportunidad. Pero mira esto, Carlos Silva. Oye, estamos, estamos como en pasiones hoy de aquí. Estamos Iván, dice Carlos Silva. Ivón Jaqueline Ávila Pásquez, dice Consuelo Veloso Ávila, excelente candidata a diputada, muy inteligente y muy capaz. Ya hay un voto para la candidata a Veloso, para el distrito 18. Liliana Rosa Váez Coloma, besitos a Consuelo, una gran mujer. Carlos Silva, me carga el fútbol y fui a ver un partido solo por él. Paulina Muñoz Vega dice, el candidato a gobernador es un violador, no podemos permitir a un sujeto de esa calaña que gane, él no nos representa en el Maule. Y Carlos Silva agrega un jajaja, les recordamos que pueden seguir comentando en nuestra caja de comentarios, agradecemos a todos quienes están comentando, una declaración bonita aquí a tu persona de parte de tu pareja, Iván, en esta noche y en kauquenesnet.cl. Voy a poner rojo. Pero hubo varios paréntesis de fútbol, Fernando, Iván se declara fanático independiente, que obligó ahí a su pololo a ver los partidos. Consuelo estaba muy atenta al último partido de la roja antes de el penal. Publicaste una foto de pulgar. Ah, estaba pendiente de Erick, de Erick. No, no, no del candidato a la roja, me imagino. No, 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 del partido La Roja, del partido La Roja, eso me refería, del partido pasado. Pero ahí se alusiona a La Roja porque tú lo decías, mañana parte Copa América, el lunes Chile salta a la cancha, hoy se supo que Alexis Sánchez está con una lesión y por lo menos la primera fase no la no la podría jugar bajo todas esas condiciones coronavirus, Brasil, qué sé yo. ¿Cómo ves que va a ser la participación de Chile en Copa América este año? Yo quiero primero aclarar que yo, pese que soy periodista deportivo y que me encanta ver el fútbol, estoy siempre pendiente, soy un opositor a la realización de esta Copa América. Pienso que primero por el origen, o sea, soy opositor desde el momento que se anunció, el 2019, cuando no existía pandemia, producto de que el origen de esta Copa es básicamente para responder a intereses económicos y comercial. Se argumenta que es para cuadrar el calendario sudamericano con el europeo, pero en rigor lo que estamos viendo es que hay Copas América a cada rato, o sea, están estrujando el campeonato más tradicional de nuestro continente para sacarle mucho, mucho dinero, porque cada vez que hay una Copa, obviamente hay venta de derechos comerciales y televisivos, como se financia el fútbol, ¿no es cierto? Yo por eso soy contrario, porque el calendario ha implicado que nuestros futbolistas, que nuestros seleccionados sudamericanos están sometidos prácticamente a una, casi a un nivel de esclavitud. Esto suena muy fuerte porque obviamente ganan mucho dinero, las grandes estrellas sudamericanas, entonces normalmente se dice, bueno, si para eso le pagan, pero saca la cuenta, o sea, clasificatorias para el 2014, para el Mundial de Brasil, Mundial de Brasil, 2015 Copa América, 2016 Copa América también extraordinaria, 2017 Copa Confederaciones clasificatorias, 2018 Mundial, 2019 Copa América, esta Copa América se iba a jugar el año pasado, entonces lo que estamos viendo es que se está estrujando el producto fútbol y con el único criterio comercial y económico, digamos, por eso soy opositor, pero después viene la pandemia, se producen situaciones en Colombia y en Argentina, que era la sede, y finalmente países que creo yo que tomaron una buena decisión, o sea, había una crisis social en Colombia, más la pandemia era imposible jugar la copa allá, en Argentina finalmente se impone el sentido común, porque las cifras son alarmantes también en Argentina, y se lleva al país, al único país donde podían tener el beneplácito del gobierno de turno en este caso, que además lo sirve y lo está utilizando, porque ustedes deben saber mejor que yo, que están más en el tema político, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está enfrentando la amenaza de un impeachment en una situación dentro del Congreso, y por lo tanto le sirve como cortina de humo llevar la Copa América allá, y además me parece que la Confederación Sudamericana valide al país donde su gobernante ha sido un negacionista de la pandemia, es súper peligroso, o sea, las señales por todos lados es terrible, entonces yo por eso he sido opositor a la Copa América. Dicho esto, hay gente que me ha reclamado, me dice, bueno, tú me imagino que vas a ser consecuente y no vas a comentar la Copa América, y yo digo, no, o sea, hay muchas noticias que no me gustan, y tengo que comentarlas igual. Hay que comentarlas igual, claro. Exacto. Dicho esto, yo creo que, bueno, vamos a ir con lo mejor que tenemos, de los cinco, son dos grupos de A5, porque además se les ocurrió hacer dos invitaciones, Australia y Qatar, para que vean ustedes que tienen cuestión económica, simplemente, Australia y Qatar, pero obviamente por la pandemia estas elecciones no vinieron, entonces son dos grupos de A5, y clasifican a los cuartos de final 4. O sea, teníamos que ser muy, una cuestión muy, muy nefasta como para quedar fuera de la segunda ronda de la Copa. O sea, yo creo y pronostico que Chile va a estar obviamente en segunda ronda, y en una buena ocasión lo veo en semifinales nuevamente, porque va con lo mejor que tiene. Pero tú lo ves en semifinales. Sí, 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 porque la demostración futbolística que vimos contra Argentina y contra Bolíva, más allá que no nos gustó a nadie el resultado, es que hacía mucho tiempo que no veíamos a la selección jugando de esa manera. Entonces, creo que ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? Recuperar un poquito la memoria. Todas esas llegadas que hubo al arco boliviano y que finalmente hizo que uno quedara con más rabia por esa situación, ¿no? Porque tantas llegadas solo se produjo un gol y un penal puso las cosas iguales para las dos escuadras. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, por eso que es tan bonito el deporte, lo tiene lógica. O sea, en este partido se juega cien veces y lo ganamos noventa y nueve. Tuvimos mala suerte, simplemente a veces la pelota no no quiere entrar. Tuvimos mala suerte, hubo dos palos, una la sacaron en la raya, después el penal es un infortunio, totalmente un infortunio, lamentablemente, como lo que decía también al comienzo, como están las redes hoy. Le cayeron con toda a a a a Guillermo Maripán. Yo hice una columna para pauta digital, para el diario digital de pauta y en donde básicamente hablo de esto, de de cómo está también instalado el bullying mediático a través de redes para los que están más expuestos, que son los futbolistas en este caso. Porque le ha pasado, le ha pasado, sí, derrumbado en la cancha al final del partido era. Terrible, terrible. El primero en reconocer que esto lo marca, pues si ya se venía, se había equivocado en Argentina. Y acá fue un infortunio, ni siquiera, bueno, entre error y infortunio, la pelota le rebotó, pero nada, o sea, yo creo que me quedé con una buena sensación, solamente con la amargura del empate, porque no merecimos empatar de ninguna manera. La última, la última pregunta referente a la selección, el resto de las de las clasificatorias o eliminatorias, ya no sé cómo decirle a tanto. Eso está, está bastante complicado porque hay muchas selecciones parejas, Brasil está lanzado desde otro nivel, Argentina tiene, bueno, una jerarquía individual, está en la búsqueda de funcionamiento todavía, después tiene a Uruguay, que también por futbolistas, por jugadores, está muy potente, y yo creo que estamos en una línea en donde vamos a disputar el cuarto lugar, o sea, el cuarto cupo directo o la posibilidad del repechaje, con Colombia, con Paraguay, con Perú, el Perú viene un poco en baja, en esa, en esa zona yo creo, yo veo a la selección chilena. Se demoró mucho en sacar a Rueda a tu juicio, ¿no? No, yo creo que se demoró en conseguir al azarte, pero en el fondo Rueda venía de la Copa América del 2019, llegó a semifinales, dirigió esos cuatro partidos que fueron dos fechas dobles, por lo tanto, creo que estuvo los tiempos lógicos su salida. Lamentablemente nunca lo encontró la vuelta al equipo, el profesor Rueda, pero tuvo que además enfrentarse a muchísimas dificultades internas, recuerda que cuando llegó Rueda estaba la crema dentro del camarín, estaban peleados todos. Entonces lo primero que tuvo que hacer era la pacificación del camarín. Pero pacificó, ¿no? Porque da la sensación de que mantuvo las diferencias más que pacificar. Totalmente, totalmente que lo pacificó, o sea, ese es uno de los legados invisibles que no se le va a reconocer jamás al profesor Rueda, pero logró el acercamiento final, de hecho, estando Rueda es cuando se produce ese saludo tan significativo entre Claudio Grau y Arturo Vidal en la cancha, en el partido con Perú, que lo ganamos acá 2-0. Y él hizo un trabajo importante en ese sentido, no era fácil la tarea, porque son son tipos ya con una con un peso específico y con el con el ego muy importante, el orgullo, y ahí ocurrió un quiebre que fue, me parece, muy muy importante, que que le costó a yo creo que también tuvo muchas consecuencias porque Rueda nunca pudo encontrar efectivamente esa concepción de equipo, porque efectivamente era muy difícil lograrlo con con divisiones internas. Y bueno, en fin, pasa. Consuelo, y su análisis a a a a la selección chilena, eh, con miras a Copa América, con miras a lo que queda de la clasificatoria. Quería que te aconmienzo, perdón, que se me pegó un poquito. Tu análisis, queremos también conocer tu opinión referente. Oye, sí, yo yo quería meterme en lo que está diciendo Fernando, aunque en lo que pueda decir no vale nada al lado de lo que él, porque él tiene todo, todo, todo vale, todo. No, pero en el fondo no, no es el contrario a lo que él decía, sino que yéndome por la línea de cómo habían destrozado a Maripán, que es algo que ya se viene repitiendo desde que está en su puesto. Y ahí quiero citar a un gran director técnico que tuvimos que fue Bielsa, y es que es un error creer que el éxito es la regla general. La verdad es que el éxito es una excepción. Tenemos que saber lidiar con el fracaso y con la pérdida, y sobre todo porque en el fútbol, como decía Fernando, igual vi el partido, la pelota no quiso entrar. Y realmente más que errores técnicos que se le puedan achacar a los jugadores o puntualmente a Maripán ahí en su rol, creo que tiene que ver con que así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, y es una muy mala cultura a la que estamos acostumbrados, creo que nos mal acostumbramos ganando con las Copas América, que después cualquiera que no jugara un poco bien, que tuviera mala suerte, ya lo hacíamos febre. Entonces, eso era algo que quería decir que encuentro muy triste del fútbol, creo que tenemos grandes jugadores en la selección, y yo veo con buenos ojos lo que pueda pasar, creo que se va a revertir esta mala suerte. Pero también, al igual que tanto, creo que es un error lo de la Copa América, estamos en una situación en que no va a lugar. Y Brasil, además, que ha sido uno de los países que ha tenido peor manejo en cuanto a la situación sanitaria, ¿no? Con muchos muertos en ese país, como decía Fernando, un presidente que desde el comienzo ha sido un negacionista, digo, de esta pandemia. Se demoró, perdón, se demoró 24 horas en darle una respuesta a la Confederación Sudamericana cuando fueron a buscar lo de emergencia, de que Chile dijo que no. Chile dijo que no por dos razones. Primero, porque no iba a aceptar que hubiese público en los estadios. A la comienzo le interesaba que hubiese público y veían a Chile por eso como una alternativa, porque estaba más avanzado en el tema de la vacunación. Y fundamentalmente por el tema de la exención tributaria, ¿no? Entonces, muy patuosos de la Confederación Sudamericana pidieron que no pagar impuestos por todos los negocios asociados con... Exacto. Entonces, por eso finalmente recurrieron a Brasil y Brasil, Bolsonaro les dijo inmediatamente que sí, o sea, se demoró menos de 24 horas. Y en Brasil le reclaman de que se demoró ocho meses en aceptar el tema de las vacunas. Y hay cerca de 500.000 muertos en Brasil. Entonces, ya hay protestas programadas para mañana, con motivo del inicio de la Copa América, en donde el lema es fuera Bolsonaro, porque evidentemente hay una crítica hacia esta gestión, a la gestión sanitaria en Brasil, por parte del presidente. Qué increíble cómo nos hemos manejado por distintos temas esta noche. Iván, nos falta tu comentario deportivo en torno a la selección también. Igual me siento muy menguado al lado de Fernando, como que... Por favor. No puedo hacer yo, pero a mí hay una cosa que me preocupa de la selección, que es que en las eliminatorias solo Vidal y Alexi han hecho los goles. No hay ningún otro jugador que haya marcado un gol. Entonces, ahora nos quedamos sin Alexi, entonces me preocupa eso. Pero el ídolo de la consola hizo el gol contra Bolivia. Pulgar, claro. Pulgar, claro. Ah, sí, también. Pero eso, esperemos que ahora se... Es que lo más es que, debo decirte, bueno, el partido de Bolivia, como que lo vi un poco porque mi candidata presidencial estaba en otro programa, entonces estaba como haciendo sábado. Me dolió mucho esto caso, pero... La candidata presidencial, Pamela Giles, ¿a ella te refieres? Claro, ella estaba viendo, pero ella no es la candidata del partido, es la mía, nomás, pero... Y lo otro es que... Todavía eso no se define. Y lo otro es que, bueno, en la eliminatoria tengo alta esperanza, o sea, Ecuador está a tercero y tiene nueve puntos y nosotros estamos séptimos, me parece, y tenemos cinco. O sea, estamos ahí nomás. O sea, esto está muy, muy peleado, igual que el campeonato nacional. Claro, ahí están como todos también ahí muy cerquita y pestañeas a alguien, tenemos un nuevo puntero. Entonces, yo tengo alta esperanza. Rueda no lo hizo tan mal tampoco. Y, no sé, le tocó un momento difícil porque ahora está en Colombia y Colombia le ganó a Perú, le empató a Argentina, como que Colombia mejoró gracias a Rueda y entonces yo veo con esperanza la selección, me preocupa la falta de gol, pero yo creo que la Sarte está haciendo maravilloso. Ahora, igual la Copa, el fútbol ya se transformó en negociado porque, o sea, también ha salido la, ya en Infantino, aparte de subir de 32 a 48 equipos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, quiere hacer mundiales cada dos años también. Y esa cuestión ya es como, pero ¿cómo tanto? Es como cuando vas a una fiesta, te gustó, después vuelves a la misma fiesta, pero ya la cuarta, quinta vez como que te empieza a aburrir, entonces yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Que se produce con tantas Copas América y Mundiales. Yo creo que depende de la edad. Eso de las fiestas depende de... Bueno, mal ejemplo, entonces. Tenemos más comentarios, ¿ah? Mira, Francisco Sepúlveda dice, desde ahora deberíamos decir candidata a Veloso hasta que suelte, jajaja, hasta que la suelte. Presionando a la fanática. Bustamante Fabián, Andrea Camargo, muy independiente en sus redes, le da su apoyo a Pulgar. Paulina Muñoz Vega dice, mi comentario es sobre Pulgar. Ya olvidamos el comentario de Paulina, pero yo por lo menos mi déficit atencional es un poquito alto. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. La candidata a Veloso ahí lo tiene absolutamente presente y aquí Paulina dice nuevamente, felicitaciones a los panelistas. Consuelo, un nuevo referente, un liderazgo potente, inteligente y muy empático con la ciudadanía, su trabajo, con las y los adultos mayores y los animales demuestran su compromiso. Acabado documentario, ¿ah? Vamos a llamar a Contraloría porque hay demasiado conocimiento. Hay una organización. Humberto Aquebe que dice, el panel da cuenta del potencial político de nuestra provincia que habitualmente es mirado en menos por las cúpulas partidistas. Todos han tenido una importante participación regional y eso demuestra que desde Cauquienes y el Maule Sur podemos generar cambios reales y no solo el patio trasero de la región. Ah, y mañana estamos con Cristina, dice Humberto. Ángelo Fuentealba, muy interesante el diálogo y entretenido panel. Saludos a Consuelo, Iván y al mejor periodista de Cauquienes, Fernando Tapia. También al chascón que me va a ver el panel. Sí, amigo mi Ángelo. ¿Qué es el chascón del panel? Sí, no, lo hice por mí. Yo chascón ahí no me quepo. Sí, Iván y Fernando quedan, Iván está muy peinado y Fernando, bueno. No tiene, no tengo pelo, díganlo nomás, no hay problema. Quedan exentos de eso, Fuentealba una estrella negativa desde ya. Víctor Hugo Cárdenas, tremendo periodista. Fernanda Agustín Tapia. Saludos a Víctor. Acá, Fernando, también ahí haciéndose parte. Claudia Andrea Barrueto Muñoz. Un placer ver su programa y más si se encuentra la señorita Consuelo Veloso Constituyente. Icu trece con sus comentarios que siempre es un gusto escuchar. Aquí, Bustamante Javián dice, Pamela Giles, presidenta. Iván Sepúlveda diputado. Miren, ya tenemos dos candidatos a diputado en este panel. Tal vez a tres, quién sabe, Fernando. Es la Copa América una buena instancia para aprobar a Bériton. Claro. Este chileno británico, el chileno británico que convocó el profesor Lazarte para esta fecha clasificatoria y lo llevó a Copa América. Por supuesto que es una muy buena instancia para aprobar cómo anda. Juega en la segunda división de Inglaterra. Y los juveniles también, el joven de 19 años de Colo Colo, más los de la 14. Luciano Arriagada, claro. Interesante. Clemente Montes también. Clemente Montes. Clemente Montes, sí. Bueno, me permito ahí hacer un comentario a propósito de lo que escribió ahí el señor Akebeck en un comentario sobre estos nuevos liderazgos. Creo que es súper importante hacer un punto en eso. Porque cuando nos organizamos en Cauquienes por la campaña de la prueba y la convención constitucional, trabajamos con todos los partidos de oposición. Trabajamos con el PPD, con el Partido Radical, con la ADC, sin duda con el Partido Socialista también, entre otros. Y el Frente Amplio, los representantes que estábamos en ese minuto. Y es súper importante porque lo que más comentábamos con los compañeros y compañeras allá era esta especie como de desdén hacia Cauquienes. Hay militantes de base que de verdad son increíbles. Es gente sumamente comprometida, sumamente formada con mucha experiencia en las organizaciones territoriales. Y a la hora de enviar a cargo los partidos tradicionales, generalmente mandan liderazgos desde Santiago. Los mandan como a vivir a los lugares y los tiran de candidatos. O de Santiago o de cualquier otro lugar. Entonces, concuerdo con lo que señalaba Humberto, que era cómo las cúpulas de repente no se detenían a mirar a los liderazgos que habían en la comuna, siendo que hay muchos. Y yo creo que estas conversaciones, y no solo yo, no solo Iván o Fernando eventualmente también, sino muchos otros liderazgos que han surgido y que tenemos la responsabilidad. Y ahí se saluda esta clase de instancias, en las que conversamos precisamente de una manera transversal con muchas más personas que las que de repente nos ponen como a dedo. Creo que es importante que nosotros mismos nos apoyemos y hagamos surgir más liderazgos. Cauquienes da para mucho y en ese sentido tenemos que hacer un compromiso con promover esos liderazgos. Yo creo que, súper, súper, súper buen comentario porque yo creo que la elección del 15 y 16 de mayo lo demostró Consuelo. La alcaldesa electa es una alcaldesa que sale de movimientos independientes, ¿no? Cauquenina también. Y se tuvo que enfrentar también a las maquinarias de los partidos. En tu caso, tu votación fue altísima. En el caso de Fernando, que logró ser constituyente, que también es de la provincia, ¿no? Pero logró ser constituyente. También demuestra que el cauquenino de a pie quiere estar representado por gente que de verdad lo conozca, no por alguien que le traigan de repente y que diga yo los voy a representar y está haciendo campaña en el momento en que se hace las campañas y después desaparezca. Yo creo que esa tiene que ser una lección también para quienes dirigen a los partidos políticos de tener en cuenta, ¿no?, los liderazgos locales que muchas veces son bien dejados de lado en nuestra zona. Y se ha dado también, por ejemplo, en el nombramiento de autoridades. Y históricamente, por ejemplo, cuando se nombraba gobernadores, venían gobernadores de otras partes que nunca habían vivido en cauquenes. Entonces, hay que hacer ahí una vuelta de tuerca a esa situación. Dentro de todo esto, surgió medio un broma, Fernando, esto de una eventual candidatura tuya. Pero me imagino que a ti ya te lo han propuesto un par de veces. No sé por qué, Matín, que a ti ya te han propuesto esa situación. ¿Candidatura aquí? No, sí, a candidatos constituyentes, sí, efectivamente, eso es verdad. En septiembre del año pasado me consultaron. Yo lo verdad que lo pensé, de hecho, un par de meses, dos o tres meses, hasta me preparé, hasta estudié para ver cómo se podía hacer un aporte. Pero definitivamente después desistí por varias razones. Primero, obviamente, la distancia había que estar allá. Yo creo, siento que, más allá de que la discusión constitucional es un tema país, o sea, que obviamente tiene temas, obviamente, regionales, pero básicamente una discusión general. Que atañe a todo el país, a todas las regiones, es el mismo problema. La distancia, el tema que vi que había mucha división. O sea, no me entusiasmó esto de que hubiesen muchas oposiciones. Tercero, porque tampoco había un proceso justo, porque evidentemente se recurría a mí, y eso es claro, digamos, por el hecho de que he tenido una presencia mediática durante los últimos 25 años que te dan cierto conocimiento. Una ventaja, obviamente, en relación a muchos otros que tenían que hacer un esfuerzo para darse a conocer un distrito tan grande, con tantos municipios. Entonces yo pensé que era injusto, porque básicamente yo, cuando ocurrió el tema del estallido social, producto de mi trabajo como periodista, en radio, en este caso, es poco lo que pude participar activamente. Entonces sentía más que era... Además vivo en una de las tres comunas del rechazo, entonces era como todo muy... No te puedo creer. Sí, vivo en la comuna de Las Condes. Entonces observé que era una... No sé, era una forma de aceptar cierta cuestión que la gente estaba rechazando en las calles, las formas de hacer y de decidir. Entonces yo hice esa reflexión, y obviamente agradecí la posibilidad del sondaje, porque pensé que podía ser una alternativa interesante de hacer un aporte. Pero la verdad es que eso fue, eso es lo que ocurrió, y finalmente, bueno, apoyé a Ricardo Montero Allende porque lo conocía, conocía su propuesta, y porque además quienes estuvieron en esa idea era el Partido Socialista, o sea, claramente lo digo de esa manera, o sea, no tengo por qué desconocerlo. Obviamente siempre respetando mi condición de independiente, que es una cuestión que yo no podía perder. Ah, y lo otro, que es súper importante, implicaba alejarme de lo que más me sigue apasionando, que es el periodismo deportivo, porque era, creo yo, incompatible. A pesar de que legalmente no había ningún problema, pero yo siento que si tú estás trabajando en un medio de comunicación, en donde no solamente hablas del deporte, sino que tienes una opinión respecto de muchos hechos a diario, es necesario marcar la diferencia, ¿no? Uno le pide a los protagonistas de la noticia que sean consecuentes y que transparenten sus conflictos de intereses. Entonces, si me pasaba eso a mí, obviamente que yo tenía que actuar con el ejemplo y tenía que al menos distanciarme del ejercicio periodístico durante un tiempo. Ahora, Fernando, más allá de eso, tú siempre estabas ligado a temas sociales, a temas de política. Sí. Tu familia tiene una historia que está súper vinculado, ¿no?, a la política. Tú eres sobrino de un ejecutado político en Cauquenes. En torno a eso, también, tú durante todos estos años has sido súper activo en dar tu opinión al respecto. En este periodo de campañas también fuiste detractor, ¿no?, más que detractor, promotor de cambiarle el nombre a las organizaciones Pinochet y Merino en Cauquenes y se lo planteaste directamente a los candidatos en su momento. Bueno, se lo pude plantear directamente a Kenz, finalmente terminó siendo electa. Es la próxima alcaldesa de Cauquenes, quien ella hizo un compromiso público en un debate que yo lo tengo grabado, así es que ahí está. ¿Para cobrar la palabra? Por supuesto, por supuesto. Si en eso consiste esto. Las promesas se tienen que cumplir. Ahora, yo la escuché en tu programa hace algunas semanas y ella reafirmó ese compromiso, así que no tengo ningún problema. La agradecí, obviamente. A mí me parece que la cuestión de principio, o sea, que ni siquiera se debiera discutir. O sea, mantener poblaciones con nombres de un dictador, de un genocida, de cómplices de la dictadura, me parece que es una cuestión de verdad que coloca un punto negro en la historia de Cauquenes. O sea, y eso hay que repararlo. Y no tiene que ver con, incluso, porque se lo escuché también al futuro concejal Guillermo García, que dijo que yo era poco original planteando esto, como si los temas de principio... También en este programa. Sí, exactamente, ¿no? Si yo sigo siempre... Cauquenes.net.cl Ah, claro. Cariño, fuera. Que dijo que yo era poco original porque planteaba esto, porque cuando recién había vuelto la democracia, según él, se había hecho una votación que capaz que se hicieron con los registros que se generaron de la dictadura. ¿Qué votó? ¿Qué votó? ¿Qué votaron los del regimiento Andalien? ¿Andalien? Bien, lo que quiero decir es que no tiene que ver con ser original. No, no, tiene que ver con una cuestión de principio. Eso no cabe más en la nueva sociedad que estamos construyendo. O sea, no puede haber espacios, lugares, calles que lleguen en nombre de personas que han sido responsables de violaciones sintigmáticas de derechos humanos. Y lo digo, obviamente, representando no solamente a la familia de uno de los diputados políticos de la caravana de la muerte, con el caosquénes, sino además hay una organización que todos los años hace un acto ahí, fuera del cementerio municipal, el Comité 4 de Octubre, donde está Humberto Aquebeco, donde está Ángelo Fuenteal, donde lo he visto que están escribiendo, la Jara, mucha gente y que participa. Y cuando nos juntamos, hay no solamente gente que está vinculada al Partido Socialista, porque las cuatro personas eran militantes de ese partido, sino que diferentes organizaciones, diferentes partidos, y entonces es una cuestión que es transversal. Así que nada, yo agradezco que la futura alcaldesa se haya comprometido con eso y ojalá que lo lleve a cabo. Además, hay un Consejo Municipal mayoritario como para hacerlo, o sea, ya no hay excusa para que esa cuestión cambie, definitivamente. ¿Qué opinan ustedes, futuros diputados, Consuelo e Iván, del planteamiento de Fernando? Iván, dale, o voy yo, no sé qué. Para usted, o sea, Consuelo, vamos con Iván. Honorable, Consuelo. Honorable, Gracias, Iván. Honorable. Yo estoy, estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando, o sea, creo que es muy difícil y que sería poco empático e incluso cruel de parte de cualquier persona opinar desde la vereda del resguardo de provenientes de familias en las que no les pasó nada, quizás, a los suyos, y decir como, no, es que en realidad esto es antojadizo, es un capricho, yo creo que siendo un heredero, yo fui a la conmemoración que se hizo el año pasado antes del plebiscito, estoy con el Partido Socialista, es una instancia muy amena, muy emotiva, es impresionante ver como personas que hoy día tienen 70 años siguen recordando a sus compañeros con el mismo cariño como si hubiera sido ayer, creo que eso es algo que es lindo destacar, que es importante y que te habla también de deudas de heridas que todavía no están saldadas, que hay mucho por avanzar en esa línea, entonces, es importante el compromiso que hace Nery con Fernando, ahora yo voy un paso más allá, yo soy fan de la democracia, pero en serio, y yo creo que como candidata constituyente también lo planteé muchas veces, creo que tenemos que desbordar la democracia y aquí viene un punto importante en cuanto a municipios, yo creo que muchas calles deberían someterse a un plebiscito comunal, incluso con el nombre que quisieran llevar, y ahí, por eso digo que, estoy de acuerdo con Fernando, creo que está bien, pero me gustaría quizás ver a la población Pinochet, por ejemplo, decidiendo qué nombre les gustaría ponerle a su calle, o sea, a su población, creo que es súper importante eso para la identidad, abrir los procesos y que la ciudadanía decida qué nombre quieren, si quieren quedarse o darle otro nombre, o quizás elegir algún nombre de alguien que sea representativo, algún ciudadano o vecino ilustre de la población Pinochet en todos los sectores, está ahí esa persona que uno admira mucho y que se la ha jugado por defender a su comunidad, sería muy lindo pensar en una calle que llevara el nombre de algún representante vecinal, así que lo meto ahí por el lado, espero que se avance en la nueva constitución en esa línea de establecer muchos, muchos, muchos plebiscitos vinculantes en que la ciudadanía pueda darse su propio nombre y otro tipo de formato de organizarse. Y tú, Iván, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo, no sé si aquí he contado esta anécdota, a veces me preguntan cómo es ser homosexual y ser de cauquenes, y yo respondo siempre lo mismo, en cauquenes hay un puente que se llama Sebastián Piñera que conecta con la población Augusto Pinochet. Así es ser homosexual en cauquenes, así les explico y les grafico un poco como la realidad de nuestro país. espero que junto con ese cambio de las dos poblaciones también se cambie de nombre ese puente porque aparte de que tenemos que también es un violador de derechos humanos si hasta en Piñera y es muy de mal gusto andarle poniendo nombres de uno mismo a construcciones que se construyen con plata de todas y de todos pero creo que también que tiene que ver un mínimo civilizatorio y en Chile la verdad es que ahí donde nuestra derecha muestra lo cavernaria que es o sea nuestra derecha en Europa es una derecha fascista que está a la derecha de todas las derechas en los países digamos del primer mundo es impresentable me imagino yo que en Alemania o en cualquier lugar del mundo hay un lugar que se llame Adolf Hitler y Pinochet con Hitler son lo mismo digamos como había una política de Estado para exterminar gente eso lo tenemos que tener o sea eso mucho lo tenemos claro la derecha chilena todavía no lo entiende y y eso es súper triste darse cuenta que todavía hay reivindicaciones respecto de la figura del dictador genocida y que se les trata como como un héroe o que se le ensalza su figura y no les pase nada a esas personas que la verdad eso es un llamado al odio y un negacionismo terrible que yo creo que ese negacionismo tiene que ser castigado del mismo modo como tenemos que dar salto respecto de nuestra de nuestros mínimos civilizatorios como el fin no puede ser que el pinochetismo siga siendo reivindicado por así decirlo y hasta el día de hoy lo es y vemos a grandes figuras políticas que todavía les sale gratis recordar a la dictadura y hacer homenaje de la dictadura sin ir más lejos un diputado de nuestro distrito que Ignacio Ruti insigne pinochetista y pinochetista defensor de de Paul Schaefer como todo lo malo y lo y lo repulso todo lo peor que puede existir está reflejado en nuestra política y eso está normalizado y la verdad es que la transición normalizó eso también espero que eso ya deje de estar perdón por repetir la palabra normalizado y que nos demos cuenta que no está bien que la dictadura fue un periodo terrible y que hay que condenar y borrar digamos todos los homenajes que ensalcen a esas figuras que participaron de alguna u otra forma en ese gobierno tanto civiles como militares porque recordemos que nuestra dictadura fue psíquico-militar y muchas personas que participaron de la dictadura muchas civiles están en política activa o sea Hernán Larraín que tan bueno Hernán Larraín sin ir más lejos él quería ser quería ser ministro de relaciones exteriores pero tomando en cuenta todo el historial que tenía con Colina y lo mismo con Víctor Pérez que fue ministro del interior y esas cosas como que en Chile da lo mismo le salen ni por curado entonces eso habla de todavía esa forma que hubo en la concertación de perdonar o de pasar por alto ese tipo de actuaciones que yo encuentro que le hacen tan mal a la sociedad gracias Iván pero quiero volver a Fernando porque hablábamos un poco de tu rol activo por ejemplo en los homenajes del 4 de octubre aquí yo voy a hacer una pregunta que tal vez es un poco más personal bueno somos periodistas yo voy a plantear la pregunta tú si te sientes con la tranquilidad de responderla lo puedes hacer pero de repente uno llama la atención por ejemplo que tú tu madre tiene una participación súper activa de estos actos en memoria de tu tío Claudio Lavín y de repente no sé uno se pregunta qué pasa con los hijos de él con tus primos y se pregunta también quizás cómo es la relación de ustedes si solamente no quieren la exposición pública si es que existe otro tipo de diferencia planteo la pregunta y te dejo en libertad si la quieres responder o no Fernando o sea yo creo que cada persona tiene la absoluta libertad de pensar como como quiera digamos particularmente uno de ellos tiene una forma de pensar en el partido de la UDI nada o sea que te digas está bien hay que yo respeto esa forma de verlo obviamente que no hace mucho tiempo que no tengo una relación estrecha con él básicamente porque él ha sido muy duro en sus publicaciones en redes sociales y cuestión que yo no comparto digamos porque siento que la agresión no corresponde pero sí es llamativo es llamativo pero nada yo lo importante mira lo importante es que yo hablo nombres solamente de mi madre yo no puedo hablar de los hijos de mi tío Claudio hablo de mi mamá que es la hermana del ejecutado que sufrió muchísimo mis abuelos yo vivía con mis abuelos acá en Santiago y se vivieron con nosotros porque de alguna manera hubo una suerte de destierro y los padres de Claudio que es la víctima vivieron con nosotros durante todo el resto de sus vidas y por lo tanto sé perfectamente que mi acción los representa aunque ellos ya no estén aquí mis abuelos y en el caso de mi madre que está con vida por supuesto la represento yo la acompañé a ella a cada una de las protestas desde el 85 en adelante en la calle entonces y sabe y sabe ella sabe perfectamente de qué lado estaría su hermano digamos entonces yo siento un compromiso con ese legado y por lo tanto en algún momento determinado tuve que asumir esa responsabilidad porque ya ella no estaba por supuesto con la edad y con la fuerza y con la energía y porque además hubo una suerte también bonito de digamos de traspaso de esa responsabilidad y en otras grandes personas quisieron muchísimo por hacer un gesto de memoria año a año incluso desde el año 74 fíjate cuando se cumplió un año en plena dictadura en Causquenes yo recuerdo algunas romerías salíamos en los 80 salíamos desde la catedral de Causquenes de la plaza central hasta el cementerio y lleno de carabineros y gente era una situación de miedo ¿no? de extraño pero en definitiva lo que te quiero decir es que al menos yo estoy hablando a nombre de ella y por supuesto del resto de esta parte de la familia que en ese sentido hemos tenido una postura muy clara al respecto y después lo que haga de ellos uno de ellos al menos está bien es parte de su libertad no la voy a cuestionar para nada porque para eso creo que muchos luchamos para recuperar esa capacidad de pensar distinto y respetarnos así es que pero sí reconozco que es una situación que muchos me preguntan y que genera esta reacción ¿no? nada eso no gracias 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 por la confianza y por responder Fernando también yo aquí asumo la forma de hacer la pregunta hay comentarios al respecto así que los voy a poner también por supuesto por transparencia Claudio Jorge la bienvena dice yo voy todos los 4 de octubre déjame eso es verdad eso es real ellos siempre están ahí por lo menos las veces que yo hay años en que yo no he podido asistir obviamente por cuestiones profesionales pero sí sí es verdad ellos se hacen presente y Patricio Tapia dice no está solo Fernando sus hermanos también lo apoyamos así que tal vez lo digo porque tal vez yo puse ahí algunas palabras incorrectas en la forma de hacer la pregunta hay otros comentarios también Carlos Silva dice tanto Iván como Consuelo que son militantes activos de partidos políticos demuestran con sus palabras y visiones el valor de los partidos en la sociedad esperamos que la gente confíe en los partidos nuevamente por gente de la nueva generación política como representantes Iván Sepúlveda diputado ya estamos con hashtag ahí para el lanzamiento de la campaña hoy día siento que estamos lanzando las campañas de nuestros invitados aquí yo no por si acaso quiero aclarar de inmediato Fernando podemos buscarte ahí algún yo me ahí voy de jefe de campaña me comprometo Francisco hasta yo votaría por Fernando voy a mira Francisco Sepúlveda dice la democracia yo también sigo a tener que buscar la democracia está secuestrada por el miedo este año más allá de cualquier elección pronta hay que poner mucho enfoque y ojo en los congresistas ya que al final del día ellos serán la voz cantante de los cambios y siempre cuando la nueva constitución lo permita y la gente sepa elegir más allá del discurso sin consistencia y desechar a los dinosaurios que no han sido aporte nunca como el nombrado diputado Urrutia no sé si está a lugar el comentario con lo que estén tratando en el momento pero lo hemos lo hemos ahí señalado tenemos ahí otra réplica me molesta que tomen temas familiares Claudio Lavín señala yo solo digo que hago algunas preguntas no necesariamente de la interna de la familia sino de estos actos que han sido públicos digamos a propósito para salir de este momento a propósito hablábamos de otras situaciones del parlamento de una serie de cosas que tienen que ver también con la nueva constitución como mencionaba Francisco y hemos visto esta semana también otra polémica esta carta firmada por algunos independientes que ponen algunas como condiciones referente a la convención constitucional Consuelo usted que estaba postulándose para llegar a ese lugar ¿qué le parece esa carta de los independientes? bueno leí la carta creo que en gran parte si es que no en todo estoy de acuerdo de hecho con lo que plantean no obstante también creo que que se le ha dado más realce precisamente a las diferencias que hay entre los integrantes de la convención constitucional o si pertenecen a partidos o no y se ha dejado un poco de lado hacer hincapié en lo más importante que es en las cosas que nos unen y en las transformaciones que Chile demanda hacer hoy día y que tienen que hacerse mediante la nueva constitución creo que a la hora de más que la identidad de cada quien si estamos de acuerdo o no con la existencia de partidos tenemos que empezar a conversar y tenemos que saber que nos tenemos que encontrar en la convención constitucional porque las votaciones se hacen con acuerdos con diálogo y bueno vi a uno constituyente más votado de la lista del pueblo no recuerdo muy bien cómo se llamaba me parece si se llamaba Bastián pero él decía que no tenía la misma postura como de no obstante estar de acuerdo con estos puntos políticos él también creía que era súper importante el diálogo y que para eso no se cerraba a no conversar con nadie porque es sumamente importante y yo pienso lo mismo creo que en estos momentos sobre todo tenemos que fijarnos más en las cosas que nos unen que es la que nos separan es lo que se requiere hoy día se requieren grandes acuerdos para poder avanzar como decía las transformaciones que son necesarias en Chile así que bueno han habido varias réplicas varias respuestas que salieron por ahí de candidatos presidenciales yo creo que se va a terminar todo esto como nos vamos a terminar todos poniendo la buena por lo menos las fuerzas transformadoras cuando llegue el momento de asentar la convención constitucional porque hay que hacer acuerdos y hay que conversar entonces no me imagino alguien por ejemplo en la lista del pueblo poniéndose de acuerdo o votando en la misma línea que una Marcela Cubillo necesariamente va a ser con alguien que sea del partido no sé de Iván de mi partido o de algún otro partido de oposición eso va a pasar necesariamente y creo que ahí un poco va a poder ir decantando esta cosa ahora no quiero irme siempre me escapo por ahí con los tarros pero respecto a lo que decía Carlos Carlos Silva creo que es súper importante lo que dice a propósito de esto mismo perdón que me meta pero quería hacerle ahí un guiño a mi compañero de partido es súper cierto creo que este voto fue un voto legítimamente en castigo a los partidos políticos tradicionales se vio el auge de los independientes y está súper bien pero tenemos que entender también que los partidos son sumamente necesarios en la democracia si es que no esenciales a ella existen siempre las formas de agruparse y de organizarse políticamente ya sea de manera legal o no si es una organización social o si es un partido realmente tal son sumamente importantes ahora lo que tenemos que hacer es reivindicar esa labor para que deje de ser una connotación negativa ser militante de un partido y creo que para eso hay muchas personas que van a estar dando esa pelea así que yo espero que podamos avanzar en eso y no nos quedemos eternamente en el odio a los partidos tenemos que redefinir cómo funcionan los partidos y de ahí castigar a los que no cumplen y ya que se vayan para su casa eso sí eso muy bien recordar recordar que además nos queda un plebiscito de salida después de que se haya redactado la constitución así que nuevamente los chilenos tienen y eso es obligatorio nuevamente los chilenos tienen que decidir si se aprueba o rechaza la nueva constitución estamos hablando del mismo Carlos Silva que hizo una declaración el día de hoy tan potente el mismo porque Consuelo dijo mi compañero de partido entonces me llama poderosamente la atención que Iván haya logrado llevar a Carlos a un partido independiente pero no lo haya no haya logrado que ingresara a tu partido Iván no la verdad es que nosotros nos conocimos militando en el frente amplio cuando el partido humanista todavía estaba en el frente amplio y ahí nació el amor después el PH se sale del frente amplio no fueron tiempos fáciles en la relación hay que decirlo de repente chocamos porque yo soy muy humanista y él es muy RD entonces de repente chocamos pero tratamos de de que eso nunca afectaba la relación en sí más que como diferencias políticas que tenemos un poco y como que pero todo bien hemos logrado la fuerza del amor es grande como dice Miguel Hernández y así que estamos muy bien sí oye quiero tu opinión sobre un tema también de actualidad y que tiene que hoy lo estoy teniendo bastante más del tiempo pactado así que nuevamente pido los perdones o doy las disculpas del caso un tema que fue importante en la última cuenta pública del presidente Piñera donde él anunció el matrimonio igualitario yo vi leí que tú tuviste alguna reflexión al respecto si nos pudieras repetir aquella o hacer una nueva reflexión al respecto de eso cuál es tu percepción de este anuncio del presidente hay un término céutico que se llama pink washing que es como lavado rosado que se refiere como a las figuras políticas que se tratan de hacer gay friendly o sea como amigos de la causa de las disidencias sexuales como para un poco lavar su imagen esto fue básicamente lo que hizo Sebastián Piñera por lo que yo sé también y lo que leí bastante muy ahí asesoraba por su ex asesor de confianza Benjamín Salas Cantor que que ahora está trabajando en un estudio de abogados que tiene que ver con derechos humanos a nivel internacional así que también hay como que algo están tramando y la verdad es que yo bueno Piñera no anunció nada en esa cuenta pública excepto el matrimonio igualitario esto fue para marcar agenda y para que dejáramos de hablar de las malas políticas y el mal manejo de la pandemia y la verdad es que se logró o sea tuvimos como tres o cuatro días hablando de matrimonio igualitario creo que es una no sé si le ha puesto urgencia en el senado todavía parece que no y la verdad es que a mí me tiene un poco chato este tema porque todos los sectores políticos están colgando el matrimonio igualitario todos dicen no estamos a favor del matrimonio igualitario consideramos que con excelente medida todos los candidatos presidenciales de todos los colores políticos están diciendo orrego sí por supuesto pero también los de izquierda y aquí es cuando el pinkwashing no es solo para Sebastián Piñera sino que para los de izquierda o sea el proyecto lo presentó Michelle Bachelet a finales de su mandato o sea mucho interés no tenía digamos en que esto saliese adelante y si hubiese tenido interés y a mí me lo hubiese puesto urgencia estaban los votos para que esto fuese aprobado el proyecto está durmiendo en la comisión de constitución del senado en el senado están los votos para que se apruebe y no necesita urgencia del gobierno basta que el presidente de la comisión de constitución lo ponga en tabla se discute se vota pasa a la sala del senado se discute se vota y pasa de nuevo a la cámara de diputados a la comisión de constitución se discute y se vota y en mayoría y también en la sala de diputados en la cámara de diputados en el pleno también están los votos hay gente de derecha de la UDI todo Evópolis de renovación nacional que tienen interés y que estarían dispuestos a votar por el matrimonio igualitario pero no había ningún interés entonces que salgan ahora las Paulas Narváez y lo voy a decir como y lo digo porque en general todos como que están a favor del matrimonio igualitario cuando de verdad no han hecho nada no se han movido nada la ley de antidiscriminación que no sirve de nada de verdad no ha servido de nada esa ley de antidiscriminación al contrario así una carga para los casos de discriminación o sea de verdad la agenda de disidencias sexuales por parte de nuestros políticos está al debe y nos utiliza única y exclusivamente para obtener más votos y esto es transversal yo cuando fui a César Legislativo veía que se formó una bancada de diputados por la diversidad que eran todos heterosexuales porque bueno no hay ningún diputado diputada o senador o senadora que esté fuera del clóset porque hay si en el más tarde podría decir en privado pero es broma es broma es broma y por ejemplo estos diputados nunca se reunieron con las organizaciones de disidencias sexual para decirles ¿saben cuál es su agenda? queremos implementar esto la verdad es que el único avance que ha habido es la ley de identidad de género que es un avance un avance mínimo eso sí pero es un avance y ahí hay que agradecerle a la gran Constanza Valdés una gran asesoría legislativa y abogada y feminista que luchó mucho por eso y la adopción homoparental digamos que sale de la comisión de familia y que es después aprobada en la Cámara de Diputados y que está durmiendo en el Senado allá es una proboste no le cuesta nada que ese proyecto se vea en tabla de verdad no se requieren las urgencias del Ejecutivo para verse los proyectos inmediatamente los proyectos de retiro jamás tuvieron urgencia por parte del Ejecutivo y se dieron en un tiempo pero súper rápido esto es que a la clase política transversalmente de izquierda a derecha la agenda de los derechos de las diversidades sexuales no les interesa esto ¿tú crees que fue una utilización del presidente finalmente hacer ese por supuesto a nosotros a nosotros todos los políticos de izquierda y derecha nos utilizan yo aquí no no voy a hacer ninguna salvedad respecto de la derecha de la izquierda nos utilizan pero efectivamente si le da urgencia al proyecto me imagino que se espera también de que el proyecto siga adelante pone como esta ambivalencia un poco entre de qué forma se le da urgencia tal vez en la gestación de esta situación pero sin embargo me imagino que de todas formas se está por apoyar que eso tenga un paso positivo por el Congreso pero sí si los votos están y están desde hace mucho tiempo o sea yo sé que en la derecha en Renovación Nacional Erick Olivera Hugo Rey diputados de la UDI no sé Fuenzalía o sea podría nombrar los diputados de derecha que están a favor toda la bancada de Bóbuli está a favor del matrimonio igualitario entonces me parece que todos hemos sabido en términos históricos que la votación está todos quienes trabajamos en el Congreso sabemos que eso siempre ha estado ahí pero que no hay ningún interés por nadie de mover esa acción por nada ¿Cuál es tu opinión Consuelo al respecto? ¿Estás moteada? Ya ahí sí bueno concuerdo con lo que dice Iván pasa con pasa con muchas con muchas demandas ciudadanas que de repente quedan durmiendo mucho tiempo hasta que parece convenientemente ponerla en discusión y entonces se sale políticamente a hacer un aprovechamiento todo eso a tratar de capitalizar de cierta forma apoyos o no apoyos y se vio claramente yo nombré delante a Orrego porque me parece más allá de que de esta crítica transversal que hace Iván que encuentro que está bien fundamentada pero nombro a Orrego por ejemplo porque es un gallo ultra conservador que no hace muchos años atrás ya siendo una persona adulta estaba en contra del matrimonio igualitario lo señaló varias veces que quería que el matrimonio entre un hombre y una mujer y ahora salió como a decir que sí que el respaldar el matrimonio igualitario entonces parece muy conveniente de repente que en ciertas elecciones las personas se acerquen a ciertas causas y la instrumentalización de las personas y de las disidencias sexuales creo que no no resiste mayor análisis no es nada que pueda decir que sea muy rupturista al respecto es una vergüenza Fernando tanto Iván habló como de esta utilización y da la sensación de que el presidente Piñera está como empecinado como por por dejar un legado y en torno a esa a esa fijación que tiene por dejar cosas históricas porque su nombre quede escrito en ciertos libros de historia por tales procesos de repente no tiene ninguna mira en hacer este tipo de cosas finalmente fue más criticado por su sector que de cierta manera como que hizo tambalear el apoyo de su propio sector por hacer este anuncio que no consultó a nadie y que parece más efectista y como digo como tendiente a pasar a la historia por algo de un gobierno que ha sido mal evaluado que le ha tocado además enfrentar una crisis sanitaria que su aprobación está muy baja según las diferentes encuestas que se publican ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo además sumaría otra teoría que he leído se lo he escuchado a algunos analistas que tiene que ver que además del cambio de agenda que señalaba Iván que se suele utilizar digamos en este tipo de circunstancias cuando hay una crisis o que se quiere debiar un poquito la atención está también el apoyo porque a Sebastián Sichel que da la sensación que es el candidato del presidente y en ese sentido Sichel se ha mostrado mucho más abierto que el resto en relación con este tema o por lo menos con el candidato más fuerte del sector que es Joaquín Lavín que da la sensación también que ahí va a estar la pelea en esa interna entre Sichel y Joaquín Lavín entonces algunos interpretan esta esta este anuncio que hizo el presidente Piñera también como un gesto hacia quien es su candidato digamos dentro del sector que es Sebastián Sichel y de alguna manera también le coloca un problema importante desde el punto de vista valórico a Joaquín Lavín que es el candidato de la UD yo he escuchado mucho de eso respecto al legado va a ser difícil de verdad yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera terminó el 18 de octubre del 2019 de ahí en más ha sido un gobierno reactivo tratando de de tratando de reaccionar a las situaciones complejas que ha tenido que enfrentar también probablemente donde puede mostrar algo va a ser va a ser en el tema de la vacunación pero ya aún cuando este país ha sido uno de los que mayor cantidad de vacuna ha podido entregarle a su población la verdad es que es una cuestión una gran contradicción que sigamos teniendo encierro la cifra efectivamente eso da cuenta que también ha habido un comportamiento zigzagueante de quienes están a cargo de esa política la política de enfrentar la pandemia la declaración del ministro de salud hoy no sé si fue hoy o ayer pero un poco tratando de tratando de elevar lo que están haciendo por ejemplo en el hospital de Castro pero ninguneando el trabajo de mucho personal médico en todo el país de verdad que creo que un poco eso refleja cómo se está manejando yo soy muy crítico del manejo de la pandemia he sido muy crítico de hecho de cómo se ha utilizado el tema de los toques de queda de las cuarentenas creo que hay un aspecto político de control social detrás también de eso es más ya que vamos a hablar de teorías también lo he escuchado y no solamente no es que se lo he escuchado en un grupo de whatsapp sino lo he escuchado a gente que tiene cierta información de que esta última decisión de mandar a toda la región metropolitana en cuarentena básicamente que tuvo un aspecto político porque él tenía fijado un viaje fuera del país donde tenía encuentros políticos y resulta que aparece de repente la figura del juez Baltasar Gazón y había que justificar digamos de qué manera bajas encuentros políticos que iban del Papa para abajo entonces en fin yo creo que en general el país ha sido muy crítico y es crítico de cómo se ha manejado toda esta situación valorando así la eficiencia para contratar y comprar vacunas porque eso sí hay que reconocer en ese sentido en ese sentido sí yo creo que podemos decir que en ese aspecto se fue eficiente digamos y se utilizó digamos esa capacidad para traer las vacunas ahora si uno lo acompaña con políticas claras el resultado está a la vista en lo que tenemos no hemos podido digamos avanzar mucho bueno eso además de la alta preparación que demuestran los profesionales de la salud por una por un por proceso de vacunación que vienen también desde hace muchísimo tiempo y que ha sido transversal en mayoría de los gobiernos ¿no? y que por ejemplo las campañas de influenza han servido muchísimo para plantear toda la logística de lo que ha sido el proceso vacunatorio contra el COVID-19 que como dice tiene esta ambivalencia ¿no? de ser exitoso en cuanto a número a cantidad de vacunados a la cobertura sin embargo estamos con cifras que son todavía preocupantes referente a la misma pandemia y ahí uno también se pregunta ¿no? porque supuestamente las vacunas evitan que uno caiga a la UCI finalmente no es que no te vaya a dar la enfermedad pero si es que no estuviese la cantidad de personas vacunadas a esta fecha ¿cómo sería la pandemia? digamos ¿en qué nivel estaríamos? si hoy Cauquenes hoy todavía hoy Cauquenes tuvo 28 casos ¿cuántos casos tendría Cauquenes si es que no hubiese pasado el proceso de vacunación? así que sin duda habrá que sacar lecciones de esto y va a haber mucho análisis también posteriormente vamos a leer los últimos comentarios ya no hemos pasado muchísimo estamos casi hace dos horas es como hace un plan así o sí absoluta está infinito va a acompañar esto era un es un estelar esto ya dos horas estamos como los estelares antiguos de la televisión chilena bien consuelo dice Alex Rodrigo Zapata Palma Carlos Silva risas sospecho que es de la parte donde señalaba que Iván lo logró llevar a un partido independiente pero no al partido humanista oye ojo felicitar a Carlos porque fue como hubo elecciones internas de RD él ahora es el coordinador de su comunal en la estación central así que los felicito ah mira puros ganadores en RD tenemos hoy día aquí en este en este live Maximiliano dice saludos a Consuelo Iván, Fernando y Patricio gracias Maximiliano y el mismo Maximiliano dice va a pasar a la historia como el presidente con menor aprobación de la historia referente al presidente Piñera Tobías Ceballos dice quizás el manejo de la pandemia ha sido mala pero el problema de la gente y sus comportamientos hubiera pasado con cualquier gobierno si ahí hay otro tema no cuál ha sido la responsabilidad que han tenido las personas consigo misma y con su comunidad al respetar o no las medidas Alex Rodrigo Zapata Palma dice igual me da pena la poca asistencia a esta instancia de comunión cívica somos pocos pero bueno además que ya hemos bajado también la convocatoria digamos estamos hacedoras partimos con bastante más gente y José Emilio Gavilán Flores dice grande consuelo los fanáticos de consuelo manifestándose hasta el final de esta sesión bueno ya vamos a comenzar a despedir agradecerles inmensamente que hayan estado en esta larga jornada de previa de las elecciones recordar a todos los que todavía no están viendo más de 25 personas que mañana hay elecciones desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas se elige a gobernador o gobernadora regional en 13 de las 16 regiones del país entre ellas la región del Maule señalar que para los sectores rurales de la provincia de Cauquenes hay locomoción gratuita dispuesta por el gobierno puede ingresar a www.cauquenesnet.cl y saber parten a las 9 de la mañana y saber desde qué sectores van a salir y quiénes son las personas encargadas de transporte esa información ya está disponible en Cauquenesnet y también en otros medios lo quiere ver en otros medios también es valio espero que se informe y también recordar que son los mismos vocales de mesa que en el proceso pasado así que tienen la responsabilidad de ir si no van se exponen a una multa si van creo que son 20 luquitas en este en este proceso así que quienes quieran ir voluntarios también podrían tener esas 20 luquitas minutos finales para que nuestros queridos invitados de hoy se despidan partimos por Fernando para que tengas ahí palabras al cierre para tu fanaticada de hoy fanaticada no quiero agradecerte una vez más la invitación Patricio reiterar de que y valorar el trabajo que hay hecho a través de caukenesnet.cl creo sinceramente visto las niveles de audiencia que tuviste cuando hiciste los debates para los constituyentes las municipales que es uno de los medios más influyentes de la provincia de Cauquenes no tengo ninguna duda que es así y por lo mismo esperaría de la próxima autoridad regional el próximo gobernador o gobernadora espero que sea gobernadora regional que democratice también los recursos públicos que van destinados a los medios de comunicación hay una muy mala práctica que se suele usar que es que se postulan esos recursos por parte de los medios más pequeños los medios regionales ¿no es cierto? pero a cambio obviamente a la nula crítica del poder entonces una manera de comprar silencio por parte de la autoridad de turno da lo mismo el color político esto ha pasado en todos los gobiernos espero que la gobernadora regional le digo de inmediato a Cristina a Cristina Bravo que ojalá democratice los recursos públicos para los medios de comunicación independientes como este para que efectivamente cumplan un rol que es el rol que has cumplido tú sin ningún peso porque esa es la verdad llegaste a tener hasta no sé 500 conectados en alguna oportunidad y eso evidentemente de que cualquier medio se lo quisiera te lo digo con conocimiento de causa así es que espero que eso se democratice y que efectivamente lleguen los recursos sin que pierdas tu independencia eso es lo más importante porque si te dicen que vas a perder la independencia mejor no reciba esa plata y siga haciendo el trabajo como lo está haciendo hasta ahora gracias Fernando un apostolado como decía la cuarta en su momento todo el periodismo la diputada Consuelo Veloso Ávila tiene sus minutos para despedirse de sus votantes mi gesto técnico era sumándome a las palabras de Fernando porque creo que es súper importante la labor que ha hecho Cauquenes Net en esta etapa de informaciones de repente desde el Poder Legislativo se le ha tratado de poner traba a ciertas cosas que desincentivan la participación pero una de esas cosas muy importantes que desincentiva la participación es cuando no hay información y ahí Cauquenes Net va y pone la información invita a los candidatos y candidatas de distintas tendencias políticas y creo que eso es sumamente importante porque la construcción de diálogos es fundamental hoy día y que hayan medios que contrasten estas posturas le encuentro súper súper valioso ese aporte así que agradecerte Patricio por la invitación lo pasé súper bien como siempre ahora nuevamente con Iván ya vamos a ser panelistas fijos yo creo o sea vamos a ser tolerancia cero con cero negociamos bueno vamos a tener la conversación Fernando lo dijo aquí no hay ni un peso no pero no no todo es dinero querido Patricio yo creo que con algún vituperio que compartir podemos podemos pactar yo iría pactar a negociar con vituperios así que ojalá podamos seguirnos encontrando en esta instancia también con Fernando que tiene una mirada súper importante y un testimonio de vida que tiene que estar presente en la discusión muchas gracias chiquillos por este espacio espero que podamos seguir conversando y gracias también a quienes se conectaron al contrario a lo que cree el pato como que yo articulo a la gente digo ay vaya a conectarse va a poner yo no creo eso como oye aquí hay que ir a encontrar no no esos tiempos ya pasaron cuando los candidatos conecten se van no pero ahora ya no así que se agradecen eso sencilla y sinceras muestras de cariño que creo que también Iván y Fernando tienen su fanática que es merecida así que mi respeto también a los otros panelistas y admiración sigamos trabajando y empujando juntos y ojalá que mañana se sume mucha gente a votar en las elecciones suelo decir que no no creo que sea manejado pero me gusta que esté la fanática me gusta que esté la fanática presente está muy bien eso para la diputada y el diputado Iván Sepúlveda ¿qué dice? el diputado Iván Sepúlveda yo no he definido nada porque bueno primero el candidato o sea la persona no puede definir nada y son decisiones de conjunto de comunales de regionales de distritales de nacionales por general y ojo yo tengo 35 años y si se cae nuestra candidata presidencial yo ya dije a nivel nacional que mi nombre está disponible así que puedo unir incluso más quién está como candidato presidencial se está revelando el nietito favorito de Pamela Gile no muchas gracias por la por la invitación la verdad que estas casi horas se me pasaron volando ha sido muy amena la conversación bueno con Consuelo ya no habíamos compartido antes un gusto estar con Fernando y discutir muchos temas muy entretenido hablar de fútbol incluso fútbol local con el independiente de Cauquienes también es muy muy entretenido y nuevamente darte las gracias a ti Patricio porque algo fundamental en la democracia es el periodismo el periodismo independiente me parece que es el pilar fundamental de la democracia y que por fin tengamos ese periodismo en la provincia me enorgullece y me de verdad la mayor de las felicitaciones por el trabajo que has hecho que es un apostolado y que es un trabajo súper difícil con pocos recursos y me imagino que muy sacrificado así que de verdad muchas gracias por este espacio cuando quieras yo dispuesto a participar un sábado por la noche ahí como con un pituperio que tenemos que negociar que me parece un pituperio negociar claro muchas gracias por venir sí la participación grandísima bueno el último comentario de un concejal excelente programa dice Patricio muy buenos los invitados un abrazo Sergio Pérez a quien lo invitamos les cuento en un programa donde estaban los concejales estaban invitados y él estaba internado en el hospital de tal que igual quiso saludar porque le había dado algo a la pierna que no recuerdo el nombre técnico pero no pudo estar en esa oportunidad porque estaba internado pero igual trató de conectarse no teníamos señales en el hospital y de todas formas habló por teléfono un ratito así que ahí el saludo a Sergio Pérez ya muchachos muchas gracias por habernos acompañado por las lindas palabras señalar que bueno es alguna de las situaciones que viven los medios locales que a veces dependen del financiamiento de gobiernos locales de gobiernos regionales y por ahí se un poco limita las independencias creo que también hay que tener un poco el coraje de sobreponerse a eso porque a los medios no les están regalando nada a los medios locales ni a los medios grandes no les están regalando nada están haciendo una labor que es informativa que es social y así nos enseñan a todos por lo tanto no hay que pensar de que les están haciendo un favor sino que muy por el contrario y la responsabilidad y el compromiso tiene que ser siempre con la gente así que nada eso nosotros trataremos de seguir trabajando con financiamiento o sin financiamiento así que gracias por el apoyo por las palabras y será hasta una próxima oportunidad y a la gente por supuesto informarse en www.cauquinesnet.cl un abrazo gigante así que estén todos muy bien que descansen y vayan a votar mañana chau chau gracias chau abrazo chau